¡Hijo en Chetumare! ¡Hija la hueá de... ¿Ahí estamos? Sí, volví, volví. No hay uno vuelto, no vuelto. Me siento discriminado a cagar. Ahí estamos. Volvimos. Volvímo. F5. F5 en el chat. F5, F5, F5. F5, hijo de perra. Vamos a ir a Arroba Every One. Ya, ¿la tiro nomás? Volvímo. Sí, sí, tíralo nomás. Pedilo, dijo el Chuchetumare. Pedilo. Oye, yo no... A mí me sale en TikTok. Sé loco, pero yo no veo. Su stream es en Twitter, ¿o no? ¿Quién? El Pedilo. ¿El Baldo? ¿Cuál es el Baldo? El Baldo es para la risa, se culiado. ¿El peladito que juega a Counter? El gordito, el gordito. Ah, sí, es muy chistoso ese weón. Es muy chistoso. Me cago de la risa, hermano. Literalmente le... Una vez dijeron, ¿cuál es la rutina? Me dijo, una coca, una paja, su Counter y una coca para dormir. Y ahora lo tiene que pedir Nasi. ¿Lo tiene que pedir? Pedilo. ¡Vámonos al infierno! Nasi. ¡El Nasi! Oye, tonto este. La hueá aguda. Bueno, chicos, ahora estaremos jugando Counter Strike 2 con mis queridos amigos Moai y Cesar Live. Tenemos jugando CS2, el nuevo. Espero que les guste el gameplay de hoy. Tenemos un gameplay muy exquisito y suculento. Espero que les guste el nuevo parche. Y si no, váyanse a la mierda. La ilumisión de granada está buena, está muy buena este juego. Este juego deberían darle, ¿cómo se llama? Goti, goti, goti. Aunque ya éramos jugados ya. ¡Balón por ahí! Este es muy bueno este juego, hermano. Este es muy bueno este juego, güey. ¿Te gusta este juego, hermano? Reaccioné una hora en el stream y me aburrí, güey. Me preferí, quería puro jugar porque soy gamer. Sí, igual me aburro ver weá, güey. Me da sueño, es que esa es la weá, hermano. No me aburro, pero me da sueño, güey. Y sé que a la gente le encanta ver weá, pero... Se ha pillado raro de los. Creo que yo no sirvo para eso, güey. Tienes que buscar algo que te guste a ti, güey. Porno. Pero eso nadie me ve porque estoy en fome, culiao. No eres fome. Mira, por ejemplo, uno en el chat. Están todos durmiendo en mi chat, ¿cachai? Ah, en mí igual. Están todos durmiendo, mira. Hay gente que juega y deja los stream... De fondo, es como un podcast. También. Pero les cae bien, la gente. Uno en el chat, en el chat del Cese y el Piglet. Es más, el que escribe ahora sin parar, le voy a regalar... Un código de Steam al final del stream. ¿Y a qué les parece? Va a empezar a motivar a la gente. Si hablan en el chat, le van a empezar a regalar códigos de Steam. Ya, chat. Aquí igual, pero se los tienen que ir a cobrar a Moai, ya. Aquí, si hablan acá a un chat, tienen que ir a cobrárselos a Moai. Al hijo de la perra. Este es el día en el chat, después yo muerto así, pobre. ¿Ya? Ya. Ya, los quiero todos bien activos. Vamos. Están activos para que después cobren nomás el jueguito por papelera. Claro, que hablen cualquier wea, no me da lo mismo. Ustedes en el Moai, no, la wea que quieran. La wea es que hay actividad en el chat. Sí, sí, la wea es que estén de pana. Pulentos. Pero mota. Hasta monosílago igual sirve. Un código para una wallet, así que ahí les voy a dar un código para la wallet. Oh, me la comí. Oh, me la comí, wey. Cuidado, CT. Ella quiere, quiere. Cuérame, cuérame, blanto. Ay, le pegué, CT. Le pegué el de tan iglesia. Buena, le pegaste. Buena, Rey. Buena, de piqui. Entonces recuerden al final su código de Steam. ¿10.000 pesos o 15.000 pesos, chat? ¿Qué prefieren? Ella quiere, venga, ven pa' acá. Ella quiere, dale, tata. Ella quiere, boom. Bam, boom. Ella quiere, boom. Bam, boom. De 50k de tata, hay hueón. Ella quiere, venga, ven pa' acá. Es esa está con alergia, no está resfriado. Es alérgico, mi amigo. No, no se ponía más. Es alérgico al trabajo. Es alérgico a estudiar. Es alérgico a levantarse temprano. Es alérgico a todo eso. Ya era primavera. Es que la mujer que me pané, lo que dije no venía en el momento, pero creo que solo era un facto. Ojalá, el juego me regalara plata todos los días. Sería amigo de Gold Digger. Yo sería el Gold Digger de... El Gold Digger del juego. Me le gusta una. Ojalá debe ser bacán ser... Tener Sugar Daddy. Ojalá debe ser... Van a ser Gold Digger, güey. No te importa un pico. Ojalá debe ser bacán, güey. Debe ser bacán, güey. Debe ser bacán ser mujer, güey. No, puede ser bacán... Es como coppe de la inchung 15 y yo... Yo debe ser mujer, güey. ¿Querés ser mujer? ¿Decís que la vía más fácil como mujer? Ah, yo soy malo. Que feo, píle. Debe ser la raja, no estudias Este güey le dio un problema La bomba la botan ¿Pero dónde estás, Picles? Pase, pase, pase Voy para allá contigo Planto, ayúdame Pasó para la derecha Ságanse todos de la carrera, chat Y si salen de la carrera también le regalo un código de Steam Al final del examen 3 Le regalo un código de Steam, esa güey es mejor Listo, se acabó, hay que ser sincero en esta vida Ya, el que me deposita un millón de dólares Le regalo 10 lucas No, pero estoy hablando en serio Va a haber un sorteo de un código de 10 acá al final Estoy del tiro Voy a ponerlo en el título Sorteo Dije que la Star Jogi estaba rica y me pervaneó un admin Me dijo que era mala persona ¿Te cae mal la Star Jogi? ¿Moy? No, compare No sé que estoy hablando Sáquen clip conchetumadre ¿Quién es la Star Jogi? Ya Ya, se le subió Se le subió No, no, no sé quién es No, no, te lo juro que no sé quién es Pero conchetumadre En el carro lo hacemos Y nadie lo tiene que saber ¿Qué sabe? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo la pasó a ver? ¿Qué mazo? ¿Qué culado? 10 mil pesos argentinos ¿Cuántos serían? Dos dólares Estaba arriba de mi guayonchito ¿Aguerrita? Sí ¿Y la bomba? Estaba arriba Pues espérate que culado Ya, ese es el que Es el que mataron al que estaba ahí arriba Pero debe estar ahí Otro, bueno Ella quiere que le dé ¡Oh! ¡Bala loca! ¡Le llegó una bala loca! ¡Balón pulsó! Ya Volví Yo no me dejo Es el que lo hacemos En el que se digre Nadie lo tiene que saber ¿Cómo se llama usted? Cuando yo la paso a ver ¿Usted cuántos sushis se comen? Si me van a morir Si me van a morir Perdón, perdón ¿Cuántos sushis se comen cuando piden sushis? Depende Con el hambre que ande ¿Por eso cuánto? Puta, sus 20 Caleta, buen 25 Pero es como por el hoyo No sé pasar Procea, locea Le digo ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Hoy de nuevo hueón! No, qué rabia ¿Estoy en V solo hueón? Así que recuerden Interactúen en el chat chat Interactúen en el chat chat Vamos a agarrar el chat del César Y del Piglet Vamos a agarrar un hueón en total Interactúen Que no les dé vergüenza Hablen Hablen weón Pregunten cosas Y nosotros podemos hablar con ustedes también Nosotros no tenemos vergüenza de hablar con la gente Si, bueno si vas a saltar esta cagada de chat Chao Vas a saltar la cagada de chat Cuando suben pastita Jamás he tocado una droga dura Jamás en mi vida No sé si es Piglet, tiene pinta de si No, no Tiene pinta de que el Piglet ha tocado Yo si, harta, harta Yo no No he tocado No he tocado Está llenada Ah, vamos a ver Va llenada Va llenada Está pasando ya el morado Hay tocado, harta dura La de tu viejo La de tu viejo, compadre Lo viste Lo viste, lo viste Lo viste Lo viste, Mekker Adelante, mira Adelante Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente weón? En el carro En el carro lo hacemos Nadie lo tiene que saber Yo vi todo plomo weón Atraaaas Oh Urala weón Nadie me cubrió Oh weón ¿Qué te acuchillo? El 12k y no juega a CS Justo espero si juega que juegue bien No creo No ¿No? Está muy brillante esta weón ¿Le puedes bajar el brillo weón? No weón No weón, ni idea No, pero creo que hay un comando Ah, yo creo que sí Yo creo que sí Pero para qué si está en el menú weón No, no, pero creo que le saca alguna weón ¿Cuál es el comando? No acuerdo, lo vi en TikTok Pasa una weón Buena Digoxky Digox Buena car, eh ¿Oí el Dan Kassas ahí que dijo hoy día? Dijo Muay, hoy día vas a ir a chupar Buena cota Es que tienes viernes Pumó a ir a chupar Tengo ganas chupar Tengo ganas chupar Los jóvenes Los jóvenes universitarios A ellos les gusta salir los viernes Yo no Yo soy fome Yo estoy viejo ya Viernes de Viernes de los güeyes Igual, yo empecé a quedarme en la casa jugando Sí Me he bajado en discos con mi amiguito ¿Cómo se llama tu amigo? Mirando pornografía ¿Cómo se llama tu amigo? Puta, pensé que era ahí tú, weón No, pero tranqui Por Jajaja ¿Cuáles son esos amigos, piños? No tengo amigos en chat Jajaja Viernes de descanso Y domingo de descontrol Nomás ¿Al domingo? Domingo de descontrol Es que el domingo grabo César vamos a grabar el domingo Poco, weón Pero la güey que... Sí, pero no le cae a nadie, puh Vamos solitos los dos Pero es que no puedo hacer un chuche de nuevo amigo ¿Pero por qué? Te falta ser malo adentro Te falta ser malo adentro, no soy la que pasa Mala persona Mala persona Buena tiburoncín, ¿cómo estáis? Sí, estamos pensando en hacer como dos veces al mail podcast Chuche, yo dije una vez a la semana No, no, pero es que para que, por ejemplo, nos demos tiempo de hacer ideas buenas para el podcast Ay Para que nos saturemos la güeya también El link del podcast Anda a mi canal Busca en canales Y te va a salir la güeya Así como... Puta la güeya Culeada, weón Ah, que tanta güeya cocinó, culeada Ahí el sete, ahí el sete Quedas ahí, weón Con la escopeta a la derecha Ah, pero, oye, pero revisen la güeya Ah, po, hueón, no No, ¿dónde está, weón? No, caché ¡Pasan en la mierda y no revisan, mierda! Cáete, tonto culeado Cáete, tonto culeado Cáete, conchetumare Te hacía el río Te hacía el río y él como hueón Chúbalo, hueonado Chúbalo, hueonado Chúbalo, hueonado ¿No me han procesado? Sí, no me han procesado, ese es Pero ya tenemos nombres, sí Dejo en cuatro, pigle Cómo dejé tu mamá hoy anoche Maricón y la concha, tu mamá Qué maricón, por favor Tu, 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 tu. Tu, 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 tu Un saludo pal Lo semo ahí, lo vamos a dejar en Spotify igual No, no Solo YouTube Por ahora Solo YouTube Ahora sí, po. Y vamos a dar, capaz que si se activa la hueá de monetizar el canal, le ponemos las cosas de miembro donde la gente pone los capítulos anticos, o sea, así. Oh, ese es hueático. Ella quiere que le dé banda. Blanquita parece dolanda. ¿Pero todas las holandesas son blancas? No lo sé, pero yo creo que la mayoría, pues. ¿Eso se mal lo que dijo el JQ? Generalizó. ¡Pico, pico, mi zorra! ¡Arregalo, viste, maricón! ¡Aaah! ¡Ah, joder! ¡Echa tu madre, se tu madre! ¡Oh! ¡Este buen bebé, una mierda, el culiado, man! ¡Uno contra tres! ¡No contra tres! Lo que pico, ¿cómo es que arreglo? ¿Te gusta poco la cabeza, culiado? ¡Me encanta la cabeza! Un buen IPS. Seguí por detrás ahí No están a sonar No, están marican ahí ¿Dónde está aquí? ¿Está en side? No sé, no sé dónde está ¿Qué matió al de la caja? El de fenetro ¿Qué se va atrás? No se va a mostrar ¿Qué va en flash, weón? Mírate Me lo botaron al alcance, pensé que estaba más cerca ¿Qué está haciendo, amigo? Oh, dale otro, dale otro Corre, corre, corre Mátalo, mántalo, mántalo A la izquierda, 100% Confía Confía Planta, planta Dale, uno, uno más Cambia pistola Malo culiao Oye, vos te moriste los primeros Sancho de la concha, tu madre Y ahí llegaste Soy entero vacayo Es quien sapo, el cochino Sapo de la concha, tú Jampier ordinario ¿Todos los cuervos son negros? Creo que sí Tengo plata, weón Por ejemplo, el black viene un cuervo No, weón No, weón Eh, por hermano Pueden que traer guasos El cuervo El cuervo Hay uno ahí Lo veo al toque, mira Uy Hay uno ahí Cacho, mami Puta Los meos melones ¿Quién decía eso? El pito Dios no me dejó ver En el caja Los meos melones Faremos el weón ¿Dónde? 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 ¿Abajo? 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 ¿Cómo te están diciendo? Oye, tanto tonto era sapo, sapo y lacón Tonto, sapo y lacón Sapo y lacón Sapo y lacón Sapo y lacón Estoy jugando re mal Cuchino y lacón Ándate palo, ándate palo Ándate palo Ándate palo Ándate Ya weón, no Te estoy diciéndote hoy No, verdad Es que soy, espérate, perdón Picle, disculpe Me esquivo a ver si me confundo esta weón del mapa Ah, pienso que es banana, weón No, que pasa Ya, tranqui, tranqui, tranqui No importa, amigo Me gusta poco la banana Me gusta poquito Yo estoy jugando como a la pichula, weón No, hermano, tranquilo ¿Qué pasa si te pongo caremalo? Me enojo ¿Cuál es el caremalo? Chao ¿Qué me pongo el caremalo? Y el carepato ¿Se acuerdan del, el, el, el plis que hacía lo weón en frente al espejo que sacaba una foto con carepato? ¿Cómo se usó hoy aquí? Ah, me quemo, me quemo, chiquillo ¿Qué hace el reace boca ya solo? Ella quiere que le de, que le de por el culo La cadena le brilló en el culo La cadena le brilló en el culo La cadena le brilló en el culo Ah, no sé saltar esta wea No se le tomo Le hago uno abajo Uh, no veo nada, no veo nada ¡Ay, la puta! Está arriba Está cayendo la bomba Sí, la bomba, weón Calma, te culiao Buena Ya murió, murió, murió Plantas, vas a plantar nomás Corta, corta César, mira corta igual Corta, corta César, corta Corta, corta César, corta Corta, mira corta César, mira corta Eso, rico, que rico te mueves Aprietas ¡Qué rico aprietas, Majin Boo! ¡Qué rico aprietas, Majin Boo! ¿Qué será de los hipsters? No sé Hola, gachos ¿Cómo estáis? ¿Los hipsters de Tumblr? ¿Qué será? Están con un bigote de gato O que están con un gato y no bigote Y esos lentes que se ponían Ah, puede ser ¿Tú eres Pokémon, Piglet? Sí ¿Qué? Ese no es Pokémon, ese es Otaku Bueno, guayamigas Cusino culiao Qué lindo se ve este juego La iluminación Tupico en mi boca Buenas, Piglet Hola, Don Trelelel Buenas, ¿cómo andamos? Buenas, Angelitos Hola, Santoño Ñuñuino Puede ser Si en el carro lo hacemos Nadie lo tiene que saber Buenas, T1s Flash para CT Cuidado Piglet mira derecha Buenas A la concha de tu madre ¡Pero mátenlo! Estoy con AP Recoja la AP Recoja la AP La AP, la AP está ahí en... En... Ahí, ahí, ahí Eso, gracias, gracias Moai, te mando saludos Taiwans Te mando saludos Saludos a ti, Taiwans Los skaters que han vio todavía Esos no son tribus urbanas Esos son huenes que no se bañan Ya, ya Está protegido ahí César Mira para la banana Ya Ya te van por ahí Buenas, guatón feo Un zumbiii Pues de las tribus urbanas Los otakus Que es muy urbano Los gamers Muy urbano igual Gamer Quedará en el país algún Pokémon Yo creo que sí No, el... El Blackbeard El Blackbeard tiene el peinado culé ese Peinado culé a ver quién Hoy el Blaming nace Hace un año El soda El soda El soda Los mentaleros punk ¡Uh! Ella quiere que le dé Y que le dé por el culo Tranquila parece de Holanda Pero cuando se ponen cuatro Yo digo Baby Baby tú eres Tú eres la que manda ¿Por qué? ¡Qué buen me duele! ¡Qué buen me duele! ¡Chat! ¡Rusanne! A ver saltó uno por ahí ¡Qué buen me duele! ¡Oh! No lo vieron pero lo maté ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, cáteme Te arriesgo el laquil Qué bueno, chicos Lo remate al pelotudón Muerto pa la caja Donde está arriba de Fenetrox Te quemaste con las cabritas ¿Pero cómo tanto? ¿Cuál es el we? El CT2 Mira, ya hay harto tiempo De ahí suscribirte Me da corte Me da transfer Me da transferencia Ella quiere que le dé Pero planten ¿Pero tenés la bomba? Ah, pero por la concha Su madre, weón Dios mío, weón Yo pensé que habían revisado Ay, weón Basura, weón Oye, concha de tu madre Si vos fuiste la weonada Que no fuiste a plantar, weón ¿Qué? ¿Si el site culiano Estaba ni limpio? Ah Me hubieran matado Hola, quiero pita ¿Cómo estáis? Tú no tienes respeto por la gente Te lo pégate Una vaca, César, hermano Ah, te lo compré ¿Qué pasa por el piso? En mi momento Chilenos culiados Hola, loco, ¿cómo estáis? En el carro En el carro lo hacemos Nadie lo tiene que saber Un saludo a todos los gamers Los gamers de corazón Todos los gamers que la pasamos bien acá en los gamers Gracias, Collier Melo Le tiré uno once meses ya Chúpulo, entonces Un saludo a todos los que usan Flickr y Fotolog ¿Qué es Flickr, weón? Esa cosa es que no sé qué Flickr era una cosa de fotos Donde tú publicabas tus fotos ¿Dónde, hermano? ¿Estás jugando en el baño, compadre? Me cúrenme, cúrenme ¿Estás jugando en el baño, compadre? Es que escucháis en el baño ¿Dónde, dónde? CT CT, larga Buenas, César Buenas, machacho Ay, qué rico ¿Qué hablas, Cherojito? Un follow Qué rico Un saludo para el pueblo de la red, rica Siganme en Twitch Siganme en Twitch No, no hay Jerry No hay Jerry No hay Jerry, soy un follow, weón Me llamo Picle Y me gusta el pico en el ano Ah, pero qué rico ¿Por qué venimos todos B, weón? Corramos B, no más, corre en B, corre en B No sé qué flickr Ya, listo, corremos Oh, me la pegó en la cabeza Me jodó Puta Le fallé todo al que estaba ya cachado Está madre, weón ¿Está madre, weón? ¿Está madre, weón? Flickr sigue leído Increíble Sí, pero lo que pasa es, César, que Fickler lo usan para subir fotos como profesionales, entre comillas Para fotógrafos Yo creo que él se ve mejor Yeah Te cae toda No estoy cablando, weón Eres tan ordinario, weón Te cae toda, conchetumare Eres tan ordinario Tan asqueroso y ordinario Te amo, mi amor Medio Ay, medio Un web se llama Pichula Choripán Vienen para P, chicos Qué arma más rota En el carro lo hacemos ¿Pero de what? ¿Qué, weón, weón? ¿Qué, weón, weón, weón? ¿Qué, weón, weón, weón? Nos mataron ¿Qué hice, weón? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué pasó? No sé qué, weón, weón Hice, como que se me apagó el cerebro, weón ¿Mataste a uno de ellos, parece? ¿De nosotros? Pero que yo quería matar a uno de los enemigos, pues, weón Eso no sé, haces eso No sé, qué, weón No sé qué, weón, hice ¡El mío charchado, weón! Viene, está parando conmigo Tóxico Mi gente que me sigue es muy ordinaria No me imagino la del piglet, ¿eh? Joga con mi chat, cochino, cochino, madre ¡Oh! Se comió toda la granada así, weón Está hecho pico Ay, cómo no se murió La del piglet es cuna ¡No! Pero adelanto ¿Vas parada? Cuenta el míker, culián Bueno Tienen la bomba, tienen la bomba ¿Cómo se ve ese, weón? ¿Quién? Yo también le voy a Tienes copera, weón ¿Cómo tan puto? ¿Y ahora la bomba? Buenas chicos Dame esa vuelta ¿Y ese emote? ¿Es Eritu Guatón, Picle? Voy a levantar el pico en donde el Moai ¿Qué cosa? ¿Ese emote tuyo es como Guatón sentado en la silla, Eritu? Sí Dejame a cuatro ahí Ande el mano buena, vale Hoy vi a mi ex Miren, cabrón, cabrón, escuchan Hoy vi a mi ex besándome con otro Y aparte lleva la ropa de él Terminamos hace tres semanas y me cambió Fue una relación de casi tres años Trato de llorar y no puedo Puta, la mina andaba buscando otro hace rato parece Yo creo que es lo mejor que te puede haber pasado Sí Mejor estar solo, papito Son todos iguales, ¿qué se preocupan? Hay que entrenar nomás, papito Entrénese Coma bien Juegue con los amigos Mute Usted tiene que mutarnos Mute Mute a lo maldito Si usted no muta, no sirve Hay una aquí Me pillé la... La mea play Mua, se me quemó el arroz Uuuu Qué bueno que se quedó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenabue, tenía un alicate atrás tuyo, bro ¿Un alicate? ¿Qué es eso? Sí, el alicate Porta al calesito Ah, el defuse Ordinario mierda Ahí está delicado, hermano Sabe de las palancas Oh, sí Este, este porro culiado se lo cree, pío Hombre culiado, pero que tenía así nomás, pues Erruwea Ay, vos te queréis traes Con tu foto culiada La de tu mamita, mamá, pues perra Ahí te metes con la mamá, te metes con la mamá y te pusiste un hueón Ya, de verdad, mi hermano, te quiero mucho Saludos, saludos Medio, eh, pero era medio, sí ¿Lo voy a hacer bastante? Suela, que manda ¿Tú quieres que te dé por la banda? La banda te dice lo de la banda ¿Qué te pago, güey? ¿Te dijeron medio? Pero aquí yo estoy... Depa ¿Estás en tu depa? ¿Una chelita? Yo estoy en depa, yo estoy en depa ¿Qué estás viendo medio? Pasa en medio, pasa en medio Corro la moto Corro la moto Corro la moto Corro la moto Como salta el agua, chat Que le digo Conche tu madre Y suela Te pasaron medio, César Por la conche tu madre Estoy diciendo, güeyón La puta madre Qué paja, güeyón Perdí la pega Puta la güeyón Qué mala güeyón Qué mala güeyón Quede confundido Porque nunca supe si están cubriendo medio o no Que nos bloquearon, hermano Aaaa Se está telando ese güeyón Oh Voy a mirar B Si es que no va nada No está nada, tonto culeado Oye, respétame Enano Enano viejo culeado Ya ¿Quién partió? Buena, Carlos No se ven No se ven No se ven No se ven Uuuu Me encanta tu pene, hermano ¿Dónde está el otro? Uno de tu pene No sé, güeyón El uno contra uno, señores Está pere en bola No sé Apurese, mijo Ahí está Uno de uno Ay, jajaja Pónete, hermano Hoy se nos cae en la Hoy se nos cae en la Hoy se nos cae en la Pues la bomba ¿Cómo estamos? Oh, tengo mil nueve ¿Quién me compra? Repicaba el César Pica el César Es picota ¿Por qué? ¿Qué dice? Picota, picota ¿Por qué me cagaron? No sé lo que pasó ¿Me cagaron con plata? ¿O tu vieja se metió con alguien más? ¡Pero bueno! ¡Noooooooooooooooooo! Le juega la menta Le juega la menta Le juega la menta Le juega la menta Buena de las tanto tiempo A ver Lo grande Pero ¿por qué si? No hay nada ahí, güeyón Se agregue música Ahí no va Se agregue en mami Oh, está casqueado uno Y me acuerdo de las cosas Yo no soy nada Hijoputa yo Yo me acuerdo de los reales Pasó uno, depa, cuidado Va, para tanto pasó Pasaron, pasaron, cuidado Nooo Es que raa Es la que me pone Este tema es del utensilio, güey Nooo Nooo ¿Qué güey hace culiar, hermano? ¿Qué te ríes, güeyón burlesco? Lo prendió ese güeyón? Lo prendió, lo prendió Yo creo que hay que reportarlo, gualero Y en el carro Y en el carro lo hacemos Nadie lo tiene que saber No tiene que saber No sé cómo hay eco Para la otra ganamos Yo vi el King Savage Me miró a los ojos Cuando lo encontré Y fue raro, fue incómodo Ya, bueno Falto su beso Buena, buena, buena Buena, buena, buena Qué simpático el picle Podría meterle el pico en la raja Para que se quede callado un rato Nah, ahí está el cheater culiao Ah, ¿te pelavegó? Ah, no lo mataste Depa, 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 depa Depa, depa, chicos Ay, mate, no se vuelve Te cagó, güey La punté muy abajo Te pasan, te pasan, te pasan, te pasan, te pasan Picle Uno Buena, buena Comí, comía Y era Ya por detrás Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, ahora Le coge el arma Buena Oh Uno triple, uno triple, uno triple Era muy buena, güey Esta madre causa, hoy Puede ser uno triple y catedral, puede ser Atrás Bueno, di la espalda a la güey Buena, triple Qué buena No alcanza No alcanza Buena Qué buena, alcanza ahí Oh, no alcanza Alcanza ahí Yo sé alcanzas No ¡Alcanzó! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡Tiempo tuve fe! ¡Feliz! Yo tenía kill, pues no le quise decir Bueno A mí me sale Más pollo masacrado Mataste cuatro pollos, güey ¡Ah, qué bueno! Me carrearon Me carrearon En esta partida me carrearon ¡Grande! Todo muy bueno ¡Oh, te mazo este chat! Oye César, disparo a la cabeza 14% Una mierda Una mierda, sé qué Esto es Fomes La madre Es tan hueona Que cuando se cae De la ducha Se agarra del chorro ¿De qué se murió? Jack Sparrow Don Disparrow Grande el simio Lo ganean Hoy arriba me dice Que mi cliente Necesita actualizarse Hay que salirse Y entrar de nuevo, chicos Ahí va Hay que entrar Y salir de nuevo Yera ¡Yera! 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 ¿Pero por qué Sane todo esta mierda? Actualizar Oye, hoy día, oficialmente ¿Qué sale hoy día? Faker No, Faker Mejor jugador del mundo Oficialmente No va a tener que hacer El... El servicio militar Y oficialmente El mejor del mundo O sea, se sabe Oficialmente Descargando contenido Vamos a hacer, hermano Descargué la hueá Hoy tengo 1021 horas En el cese ¿Cuánto tiene usted? No sé 1021 horas Uy, hoy creo que Un poquito menos Creo que tengo 800 No sé 1039 Ajá Un grande dios faker Un grande También confirmo De igual modo Lo que pasó con ella ¿Qué pasó? Hoy casi me voy precioso Por estar en el lugar equivocado ¿Qué te pasó, compadre? No, inviten Inviten nomás Madres Invito, invito ¿Qué andas diciendo Guasovsky que te metieron casi preso? Se fue precioso Se fue precioso Se fue precioso, Michan ¿Por qué jugaban compre normal Y no Premier? Porque el César le dio la pera Yo estaba jugando Premier Joder, primer, colega Me va a bajar Premier, güey La perra, el premier Premier es la nueva ranked Sí, me gusta, güey De la maraca Uy, una la gané Super Fan, pero Es casual Mira la güey Pues si dice casual ¿Cómo va a ser casual, güey? Ahí dice casual Esto no puedo Ah, solamente por rifles Es que los cabros Quieren jugar competitivo Con rango Porque quieren saber Si están plata y güey Sí, o esa es la maraca Es que si, pues de las Dice el sentido Que el rango no vale nada Sí, pues Yo pienso lo mismo El premier los puntos Pero el César quiere jugar ¿Cómo? No entiendo Lo que pasa Que el premier Premier ahora es la nueva competición Porque te da La guay global Pues puedes jugar cualquier mapa ¿Cachai? Como lo era lo anterior Aquí Obviamente va a ser como casual Porque tienes que sacar rango Por cada mapa ¿Qué sentido tiene entonces? Obviamente tiene más sentido Jugar las 10 partidas Con el premier Que te dan puntos ¿Cachai? No, no sé Es que es como que te obligan A jugar premier Pero no te dan No te dan rango En premier Por la guay No, es que el rango Son los puntos Esos son los puntos Fome, po Eso es lo fome Pero si la rango Bueno No, no, no Pero si es para mí Para mí ¿Cachai? Eso es lo único El por cual No quiero jugar premier Porque Vaya a jugar Y jugar Y jugar Y nunca te van a dar un rango Solo puntos Ya, po Pero es que los puntos Se los rango Ahora, po Por eso La guay a bala La guay a fome ¿Qué pasa? Mmm, a jugar So good Yes, yes, yes Yes, yes, yes A jugar so good I need more bullets I need more bullets A jugar so good A jugar so good Yes, yes, yes 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 A jugar so good ¿Qué viene ahí tú, Biglis? Vale, vi llegar al premier Después de bailar 10 Están los puntos Ganáis 100 puntos Y leete Como el LOL Ganáis 30, 21 puntos En la misma mierda Te dan rango Pero no es que la guay harás Con puntos del CS Si, pero en el LOL Te dan rango Por eso dije Pero este es el rango Del CS Y leete, muy Ya, vamos Yo y ve Madre la guay Madre la guay Madre la guay Igual que el pico del Madre la guay Pregúntale a tu vieja noche Mira, hasta tu viejo Miren pa'ca Buena, Biglis Uy, ¿me va a dejar ese uno o en? Uy, ¿me va a dejar ese uno o en? ¡Buea! Uy, no hay nadie 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 Ah, el juego, perdón No están viendo el juego Mateado, chat Perdón, discúlpeme Me pido disculpas Hola, gatita ¿Cómo estás, bebé? Habláis con mujeres Sí ¿Me ayuden las mujeres a ti? Me ayuden, me ayuden Gatita Solo de una ¿De quién? De mi madre Nada más sagrada Es que la tuya, la puta Ya Broma, broma, broma ¿Te la echai al bolsillo? Te la echo al bolsillo No, yo me aguanta El culiano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuatro huevones muertos! ¡Qué rica, qué rica! ¡Ay, me encanta ese gico! Uy, la cadena le brilla Bien yo, bien ¡Aquí, güey! Sacando el GR, no más culpare Extrañándote. Llevo todo tiempo asechándote ¿Qué tema es? No me acuerdo. Asechándote por Jacka y Maki. Oh, Jacka y Maki. La wea. Old. Chale, esquipen, 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 esquipen. Ah, weón. Ratón escudeado. Se corren B. Ah, están rotas, están rotas, están rotas, están rotas. Con MB. Cuidado. Están rotas con MP LOL. Pero no. Oh. Vienen departamento igual. No pensaba hasta morir. Oye, ese man. Pegó todas con digas. No la creo, no la compro. Oye, ese es que se me pasó volando la semana. No sé si usted, weón. Puede ser. Pero así volando a cagar. Buena, picos. Arriba, cuidado. Ah, le alcancé a disparar. Le apuntaste justo la cabeza, sí. Justo la cabeza. Tanto la cabeza. Maricón, voy, voy medio, voy medio, mano. Dale, confío, maricón. Maricón, es usted, mano. Maricón, confío, maricón. Maricón, confío, maricón. Chupa el pico, di. Chupa el pico, di. Oh, me hizo pico la gran agua. Uh, bueno. ¿Pero dónde está nuestro apeculi? ¿A dónde mierda se fue? Ay, perdón. La colonia está campeando ahí, weón. ¿Qué está haciendo? ¿Tenemos la bomba? Ah, ya. Espera que esté en pará. Te chupo a pico, di. Mirá ahí, mirá ahí. Es que... Qué raro, Cote. ¿No será la fuente de poder? Le quité, le quité 90, le quité 90. Lo vi yo, lo leo. Pasó Russian, pasó Russian, Muscu. L, 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 L. Buena, chicos. Vos sé chupar pico. Uy, bueno, el cuchillo, manín. Nice faca, manín. Nice faca. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa Marfil? ¿Cuánto? ¿USD? ¿USD? No, no, no. Reales. 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 Reales, reales, reales. Reales, reales, reales. ¿Pero cuánto es en reales en dólares? Bueno. No sabe. No sabe. Un 50, por ahí. Ah, ok. Ah, ok. Ah, mierda. Un poco imposible, güey. Un poco más. Ah, pasaron. Pasaron. Palacio y Tetris. Están en side. Ah, güey. Ah, güey. La cagué. Pero... Side 2. Side 2. Está la, güey. Ah, güey. La cagué yo, güey. Ah. Ese recoil la cagué, po, güey. Celus. Muchas gracias por la raid. Un poco más. La cagué re brilla. La cagué re brilla. 100 dólares. ¿Esos son? 100 dólares. Oh, buena. Buena. 270 lucas más o menos cuesta la hueá. Ah. 300 dólares. Ah, son como 300 dólares. Manin, tu faca son 300 dólares. Casi, más o menos. Tienes 300 dólares en la mano, compadre. 40, 40, 40. Así que anda pasando la faca al toque y era. Pasa la faca al toque, buscino con chitumare. Solta la faca al suelo. Al suelo la faca. ¿Me la prestas? ¿Me la prestas para verla? No se apurea, güey, no. Un intercambio, güey. Me la quedo yo. La cadena le pilló en el culo. Oye, chat, una consulta. ¿Qué vaso? ¿Qué opinan de Moai? Lo primero es que Moai va a regalar 1.000 dólares al que me hablen. Moai Giver. Recuerden, recuerden. Por cada chat. Así que son 3.000 dólares. ¿Buen tipo? ¿Te gusta, güey? Ya. Chamaquito. Verdazo. El chamaquito. Podríamos pedir sus completos o no. Oh, qué gana. ¿Dónde invitaría a Santiago Moai? Puta, si que ya eran todos en mi casa. Si hubiera una casa bacán. Te invitaría, pero así. Nadie al ojo. Cuarto. Miro palas. Dale, dale. No hay nadie palas. No sé si hicieron predicción, te compré. Creo que no. La verdad es que en este nuestro plataforma hay predicciones y cosas así. ¿Pueden predecir quién va a ganar esta partida? Encuesta, encuesta igual. ¿Pero quién va a terminar top 1? ¿El Cesar y el Pigli o yo? Yo no lo voy yo. No. Yo era con Piton. Con mi amigo. De esa manera no me gusta. ¿Dónde está esto, güey? Se fueron para ahí. Buah, buah. Buah. A la derecha. Oye, tapere, tapere. Lo valeo. Buena, chicos. ¿Ahora estás en Santiago, Moe? Sí. Hace tiempo ya me cambié. Hace años ya. ¿Cuántos años ya me cambié? ¿Ese es en Santiago? ¿Cómo hace? ¿Tres, cuatro años? ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Más de tres años? ¿Podrías dejarme el bigote? A los proxenetas. Al con bigote es muy guapo. Sin bigote, virgen. Ya. Tengo polola. ¿Qué me queréis decir? Tengo polola. ¿Y a mí qué chucha es que no hay polola, man? Tengo seis, virgen. ¿Estás viendo palas? ¿Pickles? No viene nunca, ves tú, güey. Oh, hay una silla, man. Medio, 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 medio. Cuidado, pero no será tú. No hay escalera nada, man. Dos. Cuero contra dos. Voy a ver esto sin. Falta su carreta, su carreta, carreta a fondo. Eso que me voy a decir humano que me hace stream perfecto. ¿A dónde? Yo no sé. ¿Qué hablan, güeyón? Yo con cuida hablo en un stream. Yo prendo pa' puro... ¿Para ti quién es el mejor streamer de Chile, man? Para mí, yo. No, para mí, el mejor streamer de Chile... Puta... Podría ser... El Christian. El Dylan. Para mí... Pachascai. Es que la producción de Pachascai es brutal. Yo no he visto los stream de ella, güey, pero... Sé que hace ser como de roleplay o algo así. Pero entonces Pickles es el que tiene mejor producción. ¿Es el mejor streamer? No. O sea, no mejor streamer, sino que... Está diciendo que es el que tiene más plata. No, no. ¿Pero mejor streamer? ¿Mejor streamer? Claro. Eh... Mira, ya... Y lo ya abrió, ya no tenemos mierda. ¡Damn! Christian. Rakis, aunque no streamé. El Rakis sí también tiene... Pero es muy divertido. Eh... 12k. El 12k igual. 12k... Un streamer muy completo. Solamente le falta la camp. Primer lugar o bueno. Eh... Fuera, güey. Streamer. 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 No sé que hay. Claro, desilai. Viti. Yo, obvio, soy el mejor. No, yo no. ¿Es el streamer Vidal? No. Vidal no es un streamer. Vidal. Pasaron L. Pasaron L. Pasaron L. Yo me sentiría streamer si me sintiera streamer. Pero no me siento streamer. Yo soy como youtuber. Me, 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 me. Peri youtuber. Sí, me gusta youtube a mí. Yo soy de esas ondas de hacer videíto. Sí, bueno. Ahora te voy a ir para acá haciendo esa hueá. Es mi inspiración. Es mi musa. Y era. Ay, por la conchitubar ahí, hueón. ¿Dónde mató? No le puedo pegar nada. No le digo en eso. No le digo en eso. No, no le digo en esto. No, ahí se nos fue. Se nos va, se nos va. No sé si le pegué a un guate, hueón. La conchitubar. No sé, hay tanto streamer. Tanto streamer, hermano. Hay tanto streamer. Pero mucho, bueno. Pero mucho, bueno. Solamente que no los conoce. Bueno, en Chile hay muchos streamers, hermano Como que nosotros estamos Igual como en una burbuja, por así decirlo De conocer a otra gente Hay muchos streamers, hermano Juan es A Ah, chucha, no lo escuché, Juan, perdón Para, güey Anda con el arma, con el arma De seguro está arriba, planta para arriba el maricón Planta para arriba Deja... No, 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 era vehículo Está al lado Es un ace, el culo Algo que pegue Yo casi lo mato, no tenía bala Ella quiere que le dé Quiere que le dé Oh, no hay money Últimamente me gustaría sentarme ya, por ejemplo Este mes fue como de relajo Y septiembre fue como ya a tirarme las pelotas O sea, no pegue O sea, para mí O sea, para mí Ya 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 Ay, nadie me ayuda a ganar, por si acaso Subiéndome de igual Medio, medio Medio Pasaron acá ¿Pasa la? Si, pasaron No, no, no Miren medio, miren medio, miren medio Lo cual ya, seguro El dea es como el dea del argentino Si, el dea, yeah Dea Ne dea Soy muy bueno No, una vulcan Puta, a mí me gustaría entender como la cultura streamer Porque puta, yo de repente pongo streaming Pero no es como que me hypee ver un streamer y decir puta, me gustaría ser streamer Con suerte veo al SQC Igual Yo lo veo Yo lo veo, Tim ¿Veo en YouTube? Eh Yo tampoco Yo veo así como Veo menos 13, güey No, vos sabís de YouTube, güey Vos le sabís Mano, yo Todos los días Menos 13 Vos le sabís, cabrón What? Te ganaste, mi amor Menos 13 es un Puto Dios, conchete Dale Te saco unos juegos No tan buenos Yohuan Yohuan God God Ese también veo Yohuan ¿Veis? Ah, no Sí, Yohuan y menos 13 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Holy shit! Va a ser de nuevo, no más Volver a estos culianos Como habla el canegro hace ¿Cómo decía el canegro qué mierda dice? El menos 13 Aparte que God El guan es bueno para los juegos Sabe caleta En un cuando se mete al juego Se pone a Lo tiene que terminar, no deja tirado nada, no deja nada tirado. Se aprende la mecánica de un juego. Sí, bueno. Jeje, God. Ay, qué mentira, beta de nuevo. Se van a cogerme como un pastelillo. Y desde el año del pico poniendo el café en Twitter por mano. Esa hueá es legendaria. Se usaron beta de nuevo. ¿Se usaron beta? Uh, buena. Sí. Jeje, God. No, bueno, chat y Johan. Bueno, yo sé que mucha gente conoce Johan ahora por lo de streaming. Pero yo me acuerdo que yo lo veía en YouTube por el EDM de Show. Que era bueno ese canal. No, el EDM de Show no lo conozco hace poco. Era una buena temporada también. Pero como que se dedicó más a streamear. Y resube su streaming al canal secundario y al EDM de Show. Es como ya murió. Lo dejó demasiado helado, pero era bueno. Tenía buenos videos. Yo me acuerdo que con el DIRAM veíamos y con el César igual. Lo veíamos como en Discord. Si con el fuego, los caros ya mayo en esta web. ¿Tiene el Fungo o no? Rocksurf. ¿Te gustó Premier One? ¿Premier es God? Rocksurf es Prebriders ese. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Oh. Por Miami. No sé cuánto. ¿Qué no recomienda? ¿Qué no recomienda? ¿Qué no recomienda? ¿Premier yo digo? ¿Cómo? Lo que pasa es que le gusta el Premier. Genial. ¿Pero por qué el Premier si no te da el rango, güey? Porque, amigo, te estoy diciendo que el rango son los puntos, güey. Sí, sé que son los puntos, pero la güey mala que sean los puntos. Eso es lo que voy. Ya, pero es que lo decís como si no obtendiera la güey que los puntos del rango, güey. No, güey. Yo digo que fome que el rango sean los puntos. La gracia es que tenga el... The Master por el Prime. Gracias. Como el Elo, por decirlo de la AK. Bueno, esa güey era entretenida, güey. Subir a Nova, subir a AK. Esas güeyas, ¿cachai? Pero literal son los números. Eso es lo que yo digo que es una güey mala, güey. Pero no que los güeyones de los profesionales cuando jugaban ranked en el CS anterior, después se ganaron los servidores y ahí también tenían puntos. Ah, hijo de la perra. Y ahí ellos se medían por eso, güey, por los puntos. Si no me equivoco. No me equivoco. ¿Un telaron? No. Si fue el primero, un top de... del server. Y eso se jugaba con la güeya... ¿Quién va primero? El de Broxor. ¿Pero quién es el verde, güeyón? ¿Es esta güey? Ay. No, la ganó de nuevo. Se conche tu madre. ¿Y si es otro ace? Y lo que ahora la devuelo. Me mató de pura cueva nomás. Malo buleo. Basic creo que se llama, creo que sí. Argentina. ¿Uno? Oye, dice, Sparring. Que ver los medios cojones. No me importa, hermano. Me miraron un combo en la ñata, me miraron un combo en la naricuad. Qué más hueón que la... ¿No sangra ahí? O sea, no es que estaba con protección, pero... Pero brígido, weón. Ah... ¿Cómo se siente un conmario? Así, como así, brígido. ¿Te marea ahí, brígido? Sí, te marea ahí, brígido, weón. Ah, ahí nos corren. Ni la bomba, César. Hay que pasar, weón. Ah... Ah, colchito madre. Es igual del Daniel Nexir, Juliado, weón. Oh, y el Juliado, el Nexir, pega de pana, weón. Pura, que va, weón. ¿Por qué se cruza? Uh, ¿se lo pegaste? Fuera. Uh... Dos contra dos. Uh... ¿Dónde lo mataron? Uno venía por ahí, así que puede estar por el Conexor y uno ahí. Ahí está. Buena. Lo te ha tocado también. ¡Buena! Buena, weón. Uh... Eres muy bueno. ¡Qué bien! Yo le había pegado. Yo le había pegado. ¿Qué era ese weón? Siendo uno caca y diez dios, yo era creo que de ocho a nueve y tocaba a weón en el global. No significaba nada. Uh... El global no significaba nada. ¿Viste, César? Ya, pero... Oye, pero... La Galil está rota, hermano. Lo que pasa, César... Es como la cosita que te sale. Oh, es... No, si es lindo, pero lo que pasa es que... Tiene cinco mil puntos. No, pero César, lo que pasa es que... El arranque de antes, la weón ya llegaba a llegar al global, pero después el señor Roosevelt era ganando puntos. No hay... Es lo mismo que en el LOL. Partir de hierro y challenger. Y cuando llega ya... Ni siquiera a challenger. Como en master, grandmaster, es de puntos. Pero aún así te cambia la weón. Es master, después grandmaster, después challenger. ¿Este? Ya, pero después tres puntos, po weón. Acá no, acá hay puntos todo el rato. No, no es así, weón. Ay, culiao maraco, weón. Reclama por pura weón. Es como el Dazzle. ¿Quieres agarrar la bomba o no quedo la bomba? El mayor rango del counter es el CS. Global offensive. ¿Dónde quedo la bomba, weón? Acá la tengo yo. Están los dos medios, weón. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Pero protege, lo posesas. ¿Qué estás haciendo? No me pongo con su tumba, weón. Me toqué, weón. No sé qué va a ir. ¿Con qué te toqué? Tienes que dar a la vuelta. Sí, tienes que dar a la vuelta. El señor de la M4, del asistente iniciador. Nunca me pudo gustar, weón. Parece la bala de... Chela, creguen música, creguen música. De paintball. Entonces, ¿qué hacemos en esta partida? Aguantamos. Dale, tú eres la que más. ¿Tú quieres que te dé? Ay, mira, al guate que le puse ese culiao. Unos a todos los otros. Hay una media ventana. Ventana de jungla. Sí. ¿Dónde está el arma que botaron, weón? Puta, están tirando. Con la uno, con la. Con la. Ahí. Estando hecho. Estando hecho, estando hecho. Ninja uno, ninja. Cuarto. Murió ninja. ¡Murió ninja! ¡Murió ninja! Cuidado, jungla acá. Cuidado acá. Muay acá. Jungla. ¿Dónde fue? CT, 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 CT. CT, 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 CT. Porque ahora se toma el daño, wey. Ah, está bueno. ¡Buena, Diego! ¿Cómo estoy? ¿Cuál, Diego? El Diego. Ah, el Xuxi dual. El Diego Bromley. El Diego… ¿Diego Bromley? Bromley. El Xuxi. El Xuxa grande. ¿Vosé? ¿Vosé gusta de piroca? Me cae bien el Diego. ¿Vosé gusta? ¿Vosé gusta de piroquina en su boca, filo de una puta? ¿Vosé precisa piroquina en su boca? Oh, manito, ¿qué hizo? Si, manito, ¿qué hizo? Qué bueno. ¿No se troca, filo de una puta? Ventana. Ya, neala. Ya, neala, filo de una puta. Uy, a jungla, jungla. Jungler. Muriado, filo de una puta. L, L, para B, así que para alternativa. Está la bomba allá, por tonto culeo Ah, paremos el hueo Paremos el hueo Bien Me acuerdo que la otra vez el Jano te cuchilló por la espalda Es que el Jano es tonto ese, eso es lo que pasa Va a llamar la atención Pero me cae muy bien Hola, Bongasi Vos se gusta de piroca en su cu Filon, Filios Filios de la puta Boa Boa, mano Mira él, mira él Está muqueado No se ve, está bueno Es una buena feca Caverna, el último No, ya murió ¿Teguro? Caverna Uy GG ¿Y que no subiste donde hablas con el César? No, aún no, es aquí Cacha, 80% de... Que se yo, que se yo Que dijo, que dijo No, dijo que es donde subimos el video Mira, vas a mi canal principal de YouTube Canales Y ahí está el canal recomendado Es un canal donde solamente se admite el César Que aún no... Certero Claro, aún no le ponemos nombre Pero hoy día se lo pongo Porque eso ya le dije el nombre ayer Ah, ¿sí, el de ayer? Sí, el de ayer está bueno Pero es un tanquete, po No, hay que andar preguntando a estos juegones Y tienen que aceptar el producto como llega Nomás, llena Ya, no, linda Líndas, ahí está el pollo Líndas, ahí está el pollo Tiremos otra, diremos otra Pero va a ser Pero me esperan Sí, pues Dale Dale, manito Puse Ah, pero en valor Ah, para que ya Puse, soy got Soy got ¿Quién? En este juego tenés que matar Dejet, sí o sí Bueno En el valor no Le voy a disparar al cuerpo ¿Qué habla? ¿De qué? Y encuentro que es todo lo contrario Pero todo lo contrario En el valoran es solo headshot Tienes que tapearnos Pero aquí no, aquí podías hacer de todo No, porque aquí el rey se está a la mierda No, pero es controlable Venga rolando, ven a jugar En cambio en el valor Tú dejas apretada la recoil y la weá es Random, así como derecha, izquierda, arriba Ah, pero se cae igual Pero acá se va, tiene como una dirección Tú podías manejar la recoil Ah, que hay vaca chino Sí, güey, en el valoran Tú no la podías manejar como acá Controlable más fácil Claro, porque es one tap Con toda la arma Controlable Un Se Encantado Estar con Está bueno, está bueno, Role, está bueno. Oh, ¿cacha? ¿Viste tu historial, Pigless? Ah, ¿qué? ¿Historial? ¿Dónde lo veo? Ganamos 13-0, 13-2, 13-0, 13-8. Esto lo perdimos. Después ganamos 13-6, 13-6, 13-4. ¿Dónde lo veo, po? En la tele. Hay un ícono de la tele. Somos los genios, po. Genios de League of Legends. Ahí cuando nos salían puros troles. Desde Inferno para arriba. El Mirage. El Kati. La chabura avanzando. Yo creo que el 2-2 es de last. El 2-2, me faltan como 6 partidas. Ahora que están trolleando esto, po. 6-7. Estoy igual a mí, wean. ¿Va pulando? Tírenla, 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 tírenla. ¿Davo? ¿Davo? Na, na, na. A ver, quien del chat no le gusta el valorán. Quiero que sepas Vida mía Que yo no puedo Estar sin ti Espérate, la pregunta era ¿No le gusta o le gusta? No le gusta A mí la micha del blanco y el tocomple no le gusta Cese, pero médete por Cristian Ven para acá Médete por Juan Vamos a arranque Sí, dile al Cristian Vamos a arranque, sí, en serio Pero Oscar De mi vida te bote Oh, qué rico Este es el verdadero Riddick Hola 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 Me estoy metiendo Me estoy metiendo Es mejor el oro Overwatch Me estoy hueando ¿M quién dijo esa estupidez? El Nelaur El Overwatch es mejor No tan Ya no es popular y ahora lo odian porque ya no es popular Pero era bueno O sea, lo que pasa es que yo creo que lo que no me gustaba a mí Es que no lo he encontrado como el centro O sea, capaz que era competitivo el juego Pero no lo veía tan competitivo como el CS o el Paran Sí, puede ser también Porque eso de andar acarreando la weá y cosas así no lo veía tan competitivo como no sé No, era un juego como de webeo como el Team Fortress Era como bien para esternos Ya, pues, antes, pues Pero ahora la weá valió pico Todos los años no hicieron nada No lo actualizaron bien Yo no sé en qué momento murió No hicieron nada para que el juego sea bueno Por eso vale pico ahora Porque es malo ahora El Overwatch es lo que pasa cuando quieres volver al TF2 En un esport Con un calibre de oro Cuando en 10 años sacaron 5 monos Anunciaban actualizaciones y se arrepentían Y el competitivo también valió pico Oigan, cabros Acabo de escuchar su podcast por una hora entera en mi we ¿Lo que te gustó? Sí me gustó Está bueno Ahí se quieren, en privado les cuento más Si les interesa la opinión, en privado les cuento Lo del micrófono es una cosa de piloto nomás Fue un problema y no lo pudimos arreglar Lo que tengo que hacer más Y para la otra tengo que poner los chugres nomás Sí, no, sí Vamos a tener que poner los chugres porque No, lo que pasa es que Yo sé qué pasó Si Yo sé qué pasó ¿Y qué cámaras tenían, Gwen? Teníamos Sony Como pura Sony Tienen que arreglar esa huella Que como que las dos cámaras tenían colores distintos, Gwen Ah, sí No, sí, sí, sí Hay una Hay una que era Ahora que acuerdo No era toda Sony Una era Canon Entonces por eso se cambió Y la que era amarilla Era la de arriba, Christian La de arriba Que era la Claro, la de arriba era la Esa no le tomamos tanta importancia Porque es como para hacer unos planos Sí, pero era para mostrar el nuevo, Gwen Ay, casi lo mandaste, Gwen Espérate Hola, Christian ¿Qué pasó? Hola Hola, Biglis Hay que esperarte, porque Christian Si recién empezamos el podcast No puedo invertir plata en la cámara todavía ¿Quién es este? Soy fan Sí, el piloto, ven, sí Pero Lleguen las cámaras de la casa ¿No hay que contarte el nombre del Christian o no? El Christian parece que no sabe No, no sabe No, después te lo digo No, después te lo digo Debo en vivo Me quiero mandar a hacer el logo y todo ¿De qué podcast hablan de mi amigo César? Hola, hola ¿Haces el logo tú? ¿Es fondo? ¿Es fondo? ¿Es fondo? No, pues si le pago un diseñador Fondo, 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 fondo Se le subió Si le pago un diseñador Para que lo haga él ¿Qué está haciendo logo? ¿A quién le ponen Dono Walter? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ah, puta la wea ¿Qué vamos ahí? Todo tú y yo Yo voy a poner un ant Ah, chulo Están telando Están telando Qué hijo de perra más grande, güey Ya empezaron los teloneros Teloneros curiados Están telando Hoy tiene al Momo En sí, arrolla el rulo Dejen de telonear Soy el Momo Me dicen Momo Yo no me dejo Estoy cebado como un trolo Oye, puedo decir que el Momo Salí del barrio Me dicen Momo Es bastante fachero Salí del Momo Soy el Momo ¿Lo soy? Que quedo fachero con la operación de la nariz del Momo ¿Qué puedo decir? ¿Has superado la nariz? Sí, sí, sí Ah, cacho Pedilo Pedilo Solicitalo ¿Dónde fue? Fondo, ¿no? ¿Cómo se llama este streamer? Pero, 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 güey En medio Cacho, me lo digo Ah, te fuiste para allá, hijo de la maraca Salí del Momo Me dicen Momo Mira el Moai, no sabe saltar el saco, güey Ah, ya te he hueonado Que en el anterior te carrie Pedilo Moai, tienes que pedirlo Cuando me hayes carriado, vos, ok Ah Nedea nace Dea Campero, culi Nadea Ah, la concha Nadea 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 Lo tenés que pedir Pedir Nique, nicol, sí o no Nique, nicol, sí o no, chat ¿Sos bebé? ¿Cualquiera eres? ¿Cualquiera? No, amigo, es un montón, boludo Nah, ¿estos chilenos? Sos re hortido, ¿viste? ¿Hortido, qué era? ¿Cómo, güey? No viene nadie larga No sé, pero es bacano, güey, es buen insulto, güey No sé, pero es bacano, güey, es buen insulto, güey No sé, pero es bacano, güey, es buen insulto, güey No me tiene unos factos, chat Pasan B, pasan B Pasaron medio y un B Los argentinos ya no dicen hortido, güey Se les pasó Bueno, saco, güey, anda con la PBISO Aquí, vete, chicos Oh, chido, madre, que asco, casi vomito Ah, buena, buena Ah, ah No cae eso, no cae eso, porfa Ah, ah No cae eso, güey, no cae eso, güey No cae eso, güey, no cae eso, güey Ah, 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 ah Pronto, pronto Qué hagan eso, güey, el humo, güey Ya flasheo, pasamos Está en auto 1, auto 1 Carro, 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 buena, buena Piscina, buena, buena Side, piscina Ice Cool, ok Bueno Chas, recuerden interactuar en cualquier chat De su streamer Y vamos a estar regalando una wallet de Steam ¡Woo! 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 Recuerden, recuerden A cualquiera ¿Qué verdad, eh? Sí Estoy regalando 10k En el chat Se gana 3 millones de dólares No, porque tú tenís plata No, no sé ¡Ay! No sé ¿Ya saben ya? Guerra Guerra ¡Guerra! ¡Guerra, Michane! ¡Jaja! Yo no me dejo ver Si en el carro En el carro ¡Caro lo hacemos! ¡Ay! ¡Qué baja, güeyón! En fondo me mató un güeyón Hay uno por baranda 10 BB ¡Eh, gato ganso por el ride! Bienvenido, bienvenido Muerto el de baranda ¡Ay! ¡He matado cero, güeyón! Concéntrate, papi Hay que concentrarse, papi ¿Cuál es el premium? Una wallet De Steam De 10k Es que estoy escuchando my blood Ah, yo tengo Nintendo Music Para que no sea tan invasiva la, güeya Están oscuros, debo Están oscuros, debo Están oscuros, debo Están oscuros, debo Sí El Fenrir Que vuelva el CSGO ¿Pues esto el CSGO? ¿Pues esto el CSGO, po, güeyón? El CS2 El CSGO2 ¿Aló? No, es CS2 ¿Y este en qué viene de la Ranked Premier Y las con rango? ¿Cuál es la diferencia? Que las Premieres con puntos Y estas de... Estas competitivas son rangos Pero para cada mapa, no Qué raro, güeyón ¿Qué estamos jugando ahora? Estamos jugando competitivo, pero rango de mapa Así como para sacar rango, nomás No Premier, que son dos puntos No me gusta que haya dos juegos distintos, güeyón A mí tampoco Pero si me dan a elegir una de las dos, hijo de esto Porque en esta te dan la... Puede ser Nova, AK, esa wea En el cambio en Premier Y estás acostumbrado también Capaz que es mejor el otro, güeyón Hay que probarlo El punto, no Es que el CS2 es como los viejos antiguos No acepta el cambio Es facho No, no, es que la... Pero si me dan a elegir No, pues sin elegir Pues te pregunté para elegir Te pregunté a Cristian Te pregunté a Cristian Te pregunté, tío No, me valió Te metiste la respuesta Te metiste la respuesta Y su ligado también Ojo ¿Cómo caen? Como moscas estos ween, eh Muerto el de medio Bien, Picles ¿De cuál está rota, Cristian? La... La... La MP La MP9 La MAC Todas esas weas están rotas Uy, pero vos no vi a nadie Buenas, Sebas, ¿cómo estás? Llego Don Sebastián Live Don Zorra Live ¿Cómo estás, Don Zorra? Grande, Sebastián Don Malboro Live Así es Soy yo, Karol Lucero ¿Por qué me dices degenerado? Yo no soy degenerado Yo me seguí una foto Con Karol Dance Como en el 2019 Principio del 2019 Pero, weona ¿Qué te hizo? No, me seguí una foto ¿Qué dijiste? ¿No estáis bien? La tendré guardada Pasaron medio parece Vas para B ¡Kubi! ¿Pero por qué tiraste? ¡Oh! ¡Pero puta! ¡Me dan este pendejo botaco! ¿Dónde te mató? Se me va a matar ¡Larga! No sé No sé Ay, le debía pegarse, wey Madre sacó, wea ¡El Momo! ¡Qué juego de mierda! Pero si usted está jugando... Está ahí, está ahí, medí Sí, si está jugando como el lobby Está ahí en la caja Sí, 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 tranquila ¿Qué ando, wey? 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 Ah, ablantaron a... Murió Black Piglet, murió ¿Cómo? ¿Perdón? Murió Piglet Ah, ya ¿Qué pasó? ¿Qué te he dicho? ¿Qué? Blackbeard por uno No, no dije Blackbeard Black Piglet Un venido negro ¿Cómo? Arriba, arriba ¡Ay, ay, ay! Acá, acá, acá Acá Buena ¿Vení de Fuse? Sí Buena, qué rico Oh, bueno, malo, wey El Piglet Es que Piglet, como no conozco muy bien tu cara Cada vez que te escucho, te imagino una cara nueva, wey Puta, sí, sé que soy feo No, bro, te imagino guapo igual, wey No es feo Piglet Ah, Cristian, para, ya, córtala Te imagino guapo, de repente Jimmy, eso también aporta La cara que te imagino De verdad que es Jimmy como mona chino este güeno Tío Yeah Yeah, se puso color Yeah Yesssss Je-re-re-te run ¿Undecillo? No estoy practicando mi judah Pero weyer 4 co i de mierda Me tomabe a fondo, wey Înba el... El cósplay de Bob Bill ¿No sé cómo me salió? Red run Red run ¿Cómo me salió el chat? ¿Me salió bien? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Te dijo que salió a huevonado? No, no mientas No es la idea ¡Ah! Que soy a huevonado ¡Se me acaban las balas! El culiado de esta arma no la entiendo Ríanse de mi por favor No huevonado 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 ¡Te ha tocado ese! ¡Te ha tocado! ¡Ah! ¡Buena, pillaste, pillaste! ¡Oh! ¿Qué ha sido ahí ese hijo de puta? Buena Nicoman, buena nicoteca ¿Cómo estáis? Tutupen, tutupen, tutupen Manito Me exito causa Mañana se acaba de septiembre ¡Ay no! Pasaba mañana Primero, sacaba las campañas con casino y cagó a todo el mundo ¡Dios! ¿Lol Wings lo pierde todo? No, fuimos a la concha de tu madre ¡El marro lo hacemos! ¡Ya le lo quiere que era ver! ¿Cómo se llama usted? ¡Ah! ¡Está todo en fondo, en fondo! ¡Jueganme en a fondo, por fondo! ¡Respeta el Wings, compadre! Espérame, espérame ¡Respeta el Wings, compadre! En el carro lo hacemos ¡Nadie lo tiene que saber! ¿Cómo se llama usted? ¡Buena Claudio! ¡Tutupen, tutupen, manito! ¡Bueno tiempo, chancho culiote! ¡Monté la cabeza como tres veces vos perro en la concha y tu madre! ¿Dónde estaban? De doble puerta para CT O sea, para CT, perdón, para CT Se están devolviendo ¿Por qué vos, la idiota? Medio, medio, manito, medio ¿A quién le pegué eso, Nico? ¿En serio? ¿Cómo? Tengo que matar al menos un huevón Uno ¡Uy! Enamorado tuyo Tuve nada, granada ese huevonado que tiró La cadena le brilló en el culo Se salvamos grabando el domingo, marigón, llavo Te pago Te pago, te pago, Siri Te pago Pero si tú sabes que ese no es el problema, güey Pero no digas ¡Pero qué hueón! ¡Está en baranda! ¿Van a grabar un podcast? ¿Van a grabar un podcast? No, 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 un video para YouTube Está en baranda, hueón, la concha de su madre Para el principal, por parte Está de traer maracas La nueva duble ¡Ay! Ostras Buenas, chicos ¡Qué grandes! La cadena le brilló en el culo Por ejemplo, en el canal secundario estoy haciendo un boxing de cartas De una caja de... De una... Caché que me costó... Caché estas cartas culiadas de fútbol Que es donde salen los futbolistas y LOL ¡Ay, ve! Sinceramente, hermano, no, güey Hasta la vista Yo no cacho nada de fútbol, güey No cacho nada de fútbol Bueno, hay cartas como si fueran de Pokémon o de fútbol Pero la hueá es que... ¿Abramos de Pokémon? Dale, abramos Yo voy La hueá es que... Yo compro de Pokémon y acabo de Pokémon Hay unas cartas... Me salieron dos cajas que llenas 30 lucas y recuperé como 100 dólares ¡Vean, conche de tu madre, güey! Perdí la P, güey Perdí la P, güey Nosotros perdimos la B La 3B perdida Me va a cobrar una empanada ¿La de tu vieja? Nooo... 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 ¡Ah, pero cómo no maté a nadie! Nooo... Te pasaste, güey ¿Cómo no maté a ningún culiao si le pegué a varios güey? Estás muy incómodo Estás muy incómodo Estás como el Blackbeard Muy gay El Blackbeard tiene una talla ayer bastante enferma ¿Qué dijo? Nooo... Es como irre... Yo siento que fue como incómodo e irrepetible, creo yo Puta, pero me dejáis metido, güey No, habló de... Pero era una güeya como... Era con su viejo una güeya así Tenía que ver algo con el incesto Ah, verdad Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Al otaku chat Lo logré, güey La cadena le brilló en el culo Huele a maraca Fumándose un puro por el culo Huele a la vaca ¡Buena, picles! En el carro lo hace ¡Pero cómo! Él tiene que saber... ¿Cómo se...? ¿Tiene a P? ¿Sí o no o no? Que tienen cuea estos culiados, güey ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué hueá? Tiene a P? ¡Ay, güey! ¡Vamos, güey! ¡No te caes quieto! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¿Qué hueá? Fuyó, fuió, fuió, fuió ¡Ahí no va, puh! ¡Qué bueno, güey! Lo que juega, güey ¿Recoge la P, güey? Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Me lo puedes decir? A tu izquierda ¡Izquierrrrr! Esta es la mía, compadre ¡Señor! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierrr! Roberto... ¿Dónde está ahí, César? Toma ¡Ah, vaya! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ah, la tomó el...! Amigo, vos podrías pasar el AP a mi compañero, muchas gracias Eh, gracias, muchas gracias No, y más fondo me matan todo el rato, güey Puta, el otro rato Ya viene Pero no, ruchí fondo, que espera nomás Sí, espera nomás Es que igual me matan Yo hay fondo ¡Ve, ve, ve! Párese Acá está ¡Vamos! ¡Ah! ¿Dónde vas, malo culiao? ¿Vieron que la nacean para oscuro bajo? ¡Oscuro bajo, oscuro bajo, oscuro bajo! ¡Oscuro bajo, oscuro bajo! Buena, chicos ¿Cómo la piden? ¡Pedila! ¡Pedila! ¡Pedila de hocico! ¡De boca! ¡Pedile! ¿Qué significa pedilo? Soy el nico chileno Es como... Sí, perdón Pedile Coscu, pedilo ¡Muay! Tenés que pedirlo Y si quiero pedirle algo a alguien Pedíselo Lo pedís ¡Muerto! ¡El de medio! ¡Muerto! ¡Mejor que 14! ¡Pero lo maté! ¡El hijo puta! ¡Me lo maté, weón! ¡Uuuh! ¡Me lo cagué! ¡Si este es caca! ¡Oh! ¡Oh! All this day I say clearly ¿Dónde está la pipú en medio? Estoy en medio baranda Si estoy en medio no veo a nadie Ja, está en baranda Está en baranda Pero revolciéndose para caja Porque cayó la bomba ahí Así que tiene la bomba Oh, esa recoil, Cristian ¿Pero es que le peguen lo maté igual? Que me dio miedo como a bajarte la mirada Ahí está, ahí está, lo viste Tápelo, tápelo Buena Buena Nicolás Bienvenido al chat de los hueones Como todo el fome aquí Yo soy fome Aquí tiene negro No eres fome, eres chistoso Pedidlo Gracias por el cristiano A ver Piglet, yo soy una huea chistosa Se hizo chistosito en desgimiento Pico, 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 pico Pico y zorra Eso me gustó Está bueno, está bueno Es una rutina buena Pico y zorra en mi raja Zorra, pelúa A huevos nao Es todo Como tao pai pai Como tao pai pai Está en site Zai debe Quiero A pescar un tronco A pescar un tronco Tirarlo a la concha Tu mare Como tao pai pai Y si plantas mejor Y si plantas hueón bobo Mandraque Bobo Y si plantas bobo Ya no la voy Mandragora Mandragora, mandragora ¿Por qué hablan brasileño? ¿Por qué es brasileño? ¿Los brasileños hablan portugués o brasileño? Perdona, pregunta ¡Ew! ¡Era mío! Manito, goce, fala portugués o brasilian O brasilero Esa es mi duda No te ves Ándate a la concha de tu mare Brasil Tienes que pedirme Hey Brasil ¿Vos es tu opinar de un chile? Chat Si yo digo eso en vivo Me funan Nosotros chilenos No, he perdido la bomba Este hueón Si tú me la me asustan Que baja el recoil hueón ¡Oh! Me la pegaron por detrás Y me mataron a un hueón Tení gente por detrás Si Y hay un buen afk Oye bobo ya Atrás, atrás, atrás Atrás hueón ¿A dónde hueón? Atrás, te van por atrás Porque mataron al hueón Mataron al hueón atrás Así que tranquilo Dale Con confianza Pedilo Alguien está fumando ¿Quién está fumando? Tienes que perderlo Agarra, pesca, agarra un tronco Y cojo cuando mide cosas Medilo Oh, está La bomba la tení Medilo Está bueno Está bueno Está bueno Arranca, no, arranca Arranca, arranca Arranca para el carajo Lo que no me sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida Muévete Lo engañaste Lo engañaste Lo engañaste Es hard Cuál es el mental El meo mental, picles El meo pn, picles 5, 5, 6, 0, 8 Te vas Te vas Te vas Te vas a gustar, mano Te vas a gustar Espera que Ahí va, lo viste Pierna Buena Qué bueno Vos se Vos se cala boca Vos se Vos se ten que Confiar en mí Pedirlo Tenés que pedilo Calame tu boca besos Tenés que pedirlo, boludo Picles, ¿a quién le darías un beso? Hombre ¿A qué hombre le darías un beso? Que te gusta Acuicharon a lo Rico, ¿no? Es feo Ahora Humilde opinión Coro 59 Cristiano es más bonito que la mierda que habla este huevón Ah, que arma más de mierda, huevón Cristiano entero bonito, ¿yera? ¿Yera, compañero? ¿Yera? Mergote Estás pegado, hermano Mergote ¿A dónde, dónde es la huevón? Me he pagado, me he pagado Estoy en larga Pasé de larga Muerto el de larga El de side Hola Puta Puta la huevón Hola La bomba en medio Anda a buscar la pigla Buena Buena, Molina Buena, Molina ¿Cómo andan? Mal, porque llegaste Ay, vasando la huevón Sintero huevón Sintero huevón Sintero huevón Ella quiere que le dé Que le dé por el culo ¡Ella quiere que le dé! La esquizofrenia hecha persona, huevón Ella quiere que le pegó Picle, la bomba está rastruido ¿Qué estás haciendo, Picle? Oye, César Dime ¿A ti te gusta hacer el amor? Sí, pues ¿Y a ti? ¿Cómo es la hueá? Ordinario ¿Y a ti, Cristian? ¿Ghost? Sí, sí Ordinario Ordinario también Me puso Ordinario también La hueá de morir Sí, creo que lo único que debe ser como a los asexuales que no, como que no sienten un sueño de esa mierda, ¿no? Es que no les gusta la hueá también Claro O sea, no, no es que no les gusten Es como que no, no tiene... No les gusta ni una hueá, ¿sí? No le gusta ni una hueá, ¿sí? No, no una hueá, sí, claro ¿Me gusta la hueá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la hueá! ¡Ah, la hueá! Hola, Carelulo, ¿cómo estoy? Careputa No, el Careputa aún no llega Pues no tengo plata, huevón Carelulo, yo soy Team Lulo, me gusta la mincoya Hacen más baile del Raimundo, este... Estaba acá, ni gran hermano El Jorge Oye, que está pesada la coni ahora Está pesada la coni ¿Viste el novio, gran hermano? En los clips de TikTok, no me acuerdo ¿Te informáis de lo que pasa? Igual Me informo de todas las hueá, estoy chato Todo mi feed, gran hermano, me gusta, ¿no? Pedilo Hoy empezó a hacer calor acá, Cristian Ya nos estamos hundiendo en la mierda Hoy día salió Hoy falló una bala ahí, pero clarita Hoy día quería tirarme por una piscina heladita, rica Rica la piscinita, rica Están largas Sondo, sondo Puta moaiculeada basura ¿Qué pasa, chanchulacón? No coura Se te pasa pa, malo, aculeado Se pasa pero bueno, el menos vio el que muere Ay, ya, la rápida Chate aquí ven Chate acáней, chate aquí ven Quiero pecar un tronco 3, 2, 1... Donde ese pueblo no se queda callado, ¿eh? Ese pueblo... El momo ahí se fue alentó al rato. ¿Lo maté blanco? ¿Sos ingenio? Lo pedí, lo pedí, eh. Lo pediste. Supo que hay en el reality una hueá de lulo. ¿Cómo es eso? Es que un team. Muerto. Es que hay una señora que le dice a todo el mundo lulú Y como que eso La... Por eso le dice lulú Lulú Salvarme, muchas gracias, chicos Lulú Somos muy buenos a esta wea, wea La cago Oye, si se estáis como pegando mal hoy día, no estáis pegando casi nada Cómo, cómo que... Qué mierda habla, wea Qué mierda habla, wea Perdón, perdón Oye Qué menú último, wea No sacraste El coco cuando ve a Germán, pegale Me faltan seis partidas más Amigo Amigo, nada así Pero viste que es para girar esa wea Ya es para girar Entra, entra, entra Entra, entra Entra, bueno, entra Y te apuráis, y te apuráis, wea Me tratan bien al Molina, eh Oye, vos también Quédate que yo Quédate que yo No, no, no No empiezo con un wea Quédate que yo Me he toque No, le ganó al cuarto del mundo ¿Y él es quinto? ¿Quién? No, si le ganó al cuarto, queda como cuarto No, el Jerry es como 20, 23 Ah, entonces ya en buen camino Sí, sí Y ayer le ganó bien O sea, sí, sí le ganó bien Le jugó clean Clean as fuck ¿Tan tarde te quedaste? ¿Y dormiste bien, wea? ¿A qué adelantaste? No, no sé Definamos dormir bien ¿A qué adelantaste? Eh, me desperté como a las 12 Ya Y a la 1 me adelanté Yo me desperté como a la Me adelanté a las 11 Porque tuve que Ir a pegarme gombo en la cara Y después Me quedé raja a un Uber Hola César Hola Intestino Delgado ¿Cómo estáis? Oye César A la próxima Cuando estén el programa del miércoles Habla en el chat Y el sorteo te regalo a ti Así que escriba en el chat Oye, voy a sortear algo Y entonces te lo sortear a ti O Molina, tú Tú hablas y te lo regalo a ti Te regalo el Game Pass Es let Gracias por el follow Muchas gracias Y después se dan 50-50, abogón Compartimos la cuenta ¿Se la ve? Compartimos la cuenta Ya, está entrando Qué bonito del PSI Les gusta a ustedes A mí me gusta el amarillo Es bueno el amarillo Es chiquitito, ¿no? Es que el principal también Y tiene cara de serio ¿Se acuerda que se parecía? ¿Has visto esa weá? Sí, era igual A mí me gusta el amarillo Porque es con el presidente Amarillo Ya Ya, ya El verde es pulento Sí, pero que tiene como Una cabeza para atrás Tiene como Sí, como Tiene mucho granio Le merlucé Ese es como el Le merlucé Sería el presidente Armarillusé No, no es premier Uy, mi skin Me cagaron El merluso El merluso Está dejando la cagada El merluso Está dejando Hay que ver uno Hay que terminar el doxul Oh, güey Si en el carro Te meto Te lo meto rico Te lo meto rico Papacito Te lo meto rico Si en el carro Te lo meto rico Te lo meto rico Si en el carro Te lo meto rico ¿Dónde se compran acá? ¿Dónde se compran acá? Abre unas cajas Cabrón Puta, güey ¿Cabrón? No, hoy día Me ando con ganas De abrir cajas Pero Me compré cajitas Para guardar mis cartas Carajo Y abrir una En volamirlos Probablemente Oye, tenía un montón De aplicaciones Ahí atrás Si, tu madre Me faltan 100 pesos No agarir ni una ¿O qué? Dale, ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Que le dé Si los 33 Se hubieran quedado Atrapados Durante el gobierno Del merluso ¿Qué hubiera pasado? Llegó la hora De chuparse El adelantero Eso diría Papi Miki Llegó la hora De culiar El adelantero Cristian, ¿tú le ganarías Papi Miki? Si te dice Llegó la hora De pegarle a Cristian Goz Si ¿La ganarías? Si, yo creo que si Dice Llegó la hora De chuparse a Cristian Goz Dejarías Papi Miki es muy flaco Dejarías De chupar a Cristian Goz Si, chupársela Si, pero obvio que si Pero con la cara De papi Miki Ya Pero es que me imagino Otra cosa Cerra el ojo Si ¿Qué va a ser César? Te dice Llegó la hora De chupársela El César Te lo voy a chupar Te lo voy a chupar Te lo voy a chupar Te chuparé el Fene Ese mismo Es que ya hablando Del tema Merecte Entonces ¿Cómo vas a decir Que no? No sé Tiene su Su sex appeal Así como en el GTA San Andreas Más 100 Ahí con mis chanchitos Vamos a grato Ahí con mis chanchitos Rico Veré esta mano ¿Ya para dónde vamos? Vamos, ve, vamos, ve Ve, ve, ve cabrón Ve, ve, ve Ve, ve, ve Vamos, vamos ¿Vamos, ve? Sí, ve, ve Corre, ve, corre Y corremos Y pues no tiramos nada ¿Cuánto? Ella quiere que le dé Por el culo Tranquila, guachita Yo te lo simulo Ya, espalé Corre, corre, corre Ah, pero weón Hola, weón Hola, Antonio ¿Cómo estáis? Porque la bomba está en medio ¿Por qué la bomba está en medio? Ah, pero conche Tu madre ¿Cómo el reguleado Aparece y me la pega, weón? Ah, tenés que pedirlo Voy al tiro a la plantar Ahí, cuida Buena Cuida a tu izquierda Yo no Oh, 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 oh Aparece y te la pegó Ni lo vi Ni lo vi No, pedilo, Cristian Pedilo, pedilo Al Papi Mickey En su prime No le ganan ¿Qué hablas, weón? Lo tenés que solicitar Cuando se llamaba El mermelada Una wea así El mortadela Y salía en jingo Me hace dolores La verdad que ponen ¿No te da vergüenza, sabá? No Excelente Subprime de pasta base Ah Seguro que me tocaba Mátenlo No Pero Mátenlo Pero si se está mostrando, weón Yo lo maté Ay, pero a mí me va a robar Ay, ay, menudo Llegó la hora De hacerle un masaje Adilantero Llegó la hora De descortizar Adilantero No Barando, barando, barando Barando, barando, barando Atrás, Cristian ¿Qué va, Jagon? Vale, jierro a tu cava Ay, po, weón Valiendo pico No, mirenlo Uy, una cava No, mira mío Era una bala mà En la era de jingo Estaba rellenito Ah, tenía carne Es para mi making No, mi amor Ayer anda a Lack ¿Cuánta ayer? No, antes de ayer. Antes de ayer, antes de ayer. Esa tiene el toque esa. No tengo gusto que ahora le pegue, eh. Veamos. Le pego. ¡Le pego! Oye, le pego siempre, güey. Siempre, siempre. En la cara. ¡Oh! ¡Pasa, vos molina! ¡No seis puto! Sí, hay fuego, güey. Casi me muero, güey. ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame, que planto! ¡Cúrame, que planto! ¡Cúrame, que planto! LLL, era un buen LL. Lo mato, me lo culo, me lo culo. Me lo culo. ¡En el carro te meto! ¡Ay, que lo tiene que saber! ¡Uteeeeen! ¡Yau! ¡Yau, yau! Yo soy el doble oficial de... ¿De cómo se llama? ¡Quintzabach! ¡Quintzabach en la casa! ¡Ustedes me conocen! ¡Sí, ustedes me conocen! ¡Ah, esa no es la Jaén! No es la Jaén, esa. ¿Cómo se llama? No es la Jaén Lane. ¡Naj, naj, 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 naj! ¡El cati! ¡Ay, que está como el paelita! ¡Oye, el paelita! ¡Ah! ¡La Calamardo! ¡Se cagó, güey! ¡Qué guay, Calamardo! ¡Vamos, A! ¡Vamos, A! ¡No! ¡No! ¡No te asomí! ¡No te asomí! ¡No te asomí! ¡No te asomí! ¡Ay! ¡Justo ahí! ¡Escuche tu eres! ¡Oh! ¡Pero weón! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Junglale! ¡Jungbla! ¡Jungla! 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 ¡Y un buena que es! ¡Ahí! ¡No me confunden! ¡¡Va a hacer lo mal! ¡Va a abordar! ¡ sıii! ¡¡Corre! ¡& 추, hombre! ¡許, Everde! ¡Que la de por el culo! ¿Venga, ¿te gusta el terremoto? ¡Weón esta! ¿Esta puerta sostiene? y no le cambian el porte. No. ¿Vistos? ¡Oye, Luis! ¿Qué cosa? Escondió el asqueroso. ¿No te gusta el terremoto o el rey con el terremoto? ¿No te gusta el terremoto aquí, César? A mí me gusta el pa' los niños. Es el cimpipeño. ¿Qué se le echa si no le echa el cimpipeño? Eh, jugo de piña se le echa. Ya. A mí me gusta el para los niños. Muy rico, muy rico, muy rico. No, no, no. Ay, no, no. No, 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 no. Ah, no. Eh, a mí me gusta para los niños, es que soy… Concha, no eres. Ahí. ¡Tiene carro, te meto! ¿Vamos a la carpeta o no? Sí, ve, 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 ve. Por ese YouTuber que decía. ¡Qué hueva! ¿Te acordé? El... Este. ¡Nananana! ¡Nanana! En las fotonovelas. ¡Qué hueva! No me acuerdo, pero sí… Me acuerdo de lo que está diciendo, pero no me acuerdo del nombre. Se llamaba Huevo, ¿no? ¿Qué hueva? Que también parece. Sí, ve. El Hueva se llamaba. ¿Qué hueva? Don Huea. Don Huea. El Huevo no. Y Rectar. Hubo temblor hoy día, mentira. Tembla todos los días en Chile, compadre. Acostúmbrate, güey. Todos los días hay más que ni se siente, güey. Pero pues… La gente tiene una aplicación que le avisa a todos los temblores. De repente hay un temblor en Zapallar, wea, si El Zapallar no existe Broma gamer, mi brother Si, si, si Me cae mal por Ola Vamos a betas, chicos Se murieron todos estos weenes Hay uno en vez de Cesar Tocado, literal tocado, te lo digo en serio Izquierda tuya Tiene una foto de Mille Es Mille, tu madre Te odio Pero que te callao Pacayo, culiao Hola, no soy cul, como estas? Andate tu comarca, no me cuenchi Hija Chucha Chucha Ya Ya Hello Como que salio? Mal, 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 mal Puta no tengo humo Podemos poner en esto un nombre así como El de Pencil Que soy Popin Por eso voy Popin, el de Pencil, la maraca La Manuela La Manuela Tu la tuy El tu la tuy Lo que pego, concha tu madre Lo que pego, weon Que miran de lorcitos como tu Un chidone, un chidone Que me dispara, que me dispara, weon Un viejo loco Un viejo loco de cagar Vengan ve, vengan ve, weon Que ya te matamos a todos, weon Como no va a matar ni un hueon Chato Que pasa Cristian? Juego mal Cuando no Ya, ya, ya Ya, ya, ya La de esta Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya juego bien entonces, mire Juega ahí, juega ahí, juega ahí Oye Cristian Qué juego te gusta así como viciar ahí? No puede ganar uno No soy muy gamer Soy un maldito jader Me pego geate hijo de la perra Uno garanda Matamos Cesar Murió, murió Cesar Lo mató Oh, como no le pegue Que buen Iopen Y la bomba de la bomba venga en beta Está arriba, vete Conector es un buen Matilde que venía por acá Anda la bomba El estaba en alfa por Conector Conector Se llama Conector o no? No se llama Conector En alfa Ya, alfa beta En alfa Para salirle por tienda Ya En alfa Alfa Buen amigo mío Mira, mira para abajo Como vais con la molotov Y spameala A ver Con la molotov Mirando para abajo a los pies Ya Y la inspeccionó con la era con la ¿Qué? ¿No? Chucha No, no, con la I Creo Con la G, no sé No hace nada Estoy moviendo la huella cada rato No hace ir para mirarla No hace ir para mirarla Hombre, buen Se ve re HD, a lo Se ve re bonita Ah, la payaringa Ah Sin el carro Ponetele la... ya Oye, somos ordinarios En el chantier ¿Qué les pasó acá? Yo dejé de streamar por eso mismo, buen Si Mira, la lista de PR ¿Levantó? Muerto el de medio Payaringas no, eh Quieres salvar la bomba, caer De Doringas no ¿Tuvierais fan de Jordi Guaylo, no? ¿Qué se llamaba el papá, guan? Con P90 ¡Hola, internautas! ¿Papa Giorgio? Si, Papa Giorgio Eran buenos los pies ¿Caerena con P90? No tiene nada, César ¿Qué será el Natalí? ¿Cómo se llamaba, guan? Si, en la bomba, ahí, vos, cabrón Pero mi brother No sé, brother Estaba ese sujeto ahí Cuidado ahí Me vaya, guay, ¿o no? Pero... Ni ley, guan ¿Nathalí va a ser más o no, guan? La mina de... ¿La X? Del canal No, no sé si eres X Sí, vieja, tonta, junto Ay, chupame ¡Eco! César, está en caverna Está en caverna Chuy Buena, amigo Bien, César ¿Nathalí era rusa? Sí, era rusa Algo así, olorovaca No sé qué hueá era Corta ¿Era holandesa porque era blanquita? Blanquita, parece, de Holanda Un chiste bueno para todos los jóvenes Para todos los jóvenes Para todos los jóvenes ahí que escuchan reggaeton Y los videos del rincón de Giorgio eran como, tengo sexo con mi novia rusa Le agarro una teta a mi novia rusa Olor Si no lo digo yo que es el mejor de Chile, hermano Mejor de Chile El más duro de Chile El más duro ¿Lo esto behavioral? Cristian el fantasma ¿Carly 2 Vera? ¿Qué pasó con Carly 2 Vera? Se me salió el juego. No, te hackearon Cristian. Pero justo cuando me iban a matar Cristian te están hackeando ¿Quién le da cuando te hackean? A ver, me hace un favor Me trae una taza por favor No, pero eso no me sirve El café es muy grande Baja mi ley conchetumare Que le de por el culo La quita parece de Holanda Pero se ponen cuatro Y ella me dice que le... No sé qué más decir Dale, 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 que más anda Dame acá Mira Yoelkarma llegó y dijo Buena bastardo conchetumare Puro éxito soy fan Un poco respetoso, pero... Oye Moe Moe, ¿por qué no quisiste estar en Minecraft extremo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno, no puedo seguirte el meme si no cacho El Minecraft cuando es extremo No, pero eso fue la raid Ese junto a los más duros Los más duros Estuve en esa weá Me llamaron Ya Me hablaban Me hablaban Me hablaban a mí 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 Ya, y vos También Si no hablemos entre fames No podía valorar un weán Qué chistoso Sería un fome culeado De naturaleza, vos Ya, tú pico mi boca Ya, y tú viejo Buena, 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 buena Qué mierda miran, weán Pero por qué no pasan ¡Arriba! No, 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 no Buena, mami Están Esta weá de aquí Mira Yo era tan bueno pa' este juego ¿Qué te pasó? ¿De verdad? Era buenísimo ¿Qué pasó, hermano? Era buenísimo. Era buenísimo una cold-93, weón Era buenísimo Ah, bien... ¿Qué tipo brígido? Jajajajaja Jajaja ¡Yabrígido! Fuera, weón Nunca subí eso, weón Vamos Porque era ibueno oye, pero anda vos por la cuchara amor, esta güey era un bicho gonfe, no, no me acuerdo de ti ¿cómo? ¿por qué? no entiendo que gana de tener a alguien para decirle amor ¿hace cuánto no pololea, amigo? soy el gon me suena hace cuánto no tiene sexo hace cuánto no remoja el coche, yuyo ah, con esa güeya fue el Blackbeard, ¿no? ¿esa güey dijo? no, no, dijo una güeya de algo con el de su viejo, pero era güey lo de ayer, la talla de ayer ¿qué haces güey? ah, si era con el papá que ganas, que ganas lo que pego, güey no, Molina, eres horrible gracias, gracias buena, Blackbeard, on this day hace qué muchas gracias me reidió, me reidió ven Discord al tiro que juego de mierda güey, qué bueno su video de ¿te gustó? el piloto, güey ¿te gustó? si, no sé que sos amigo o no o está forzado si, se nota mucho se nota mucho que no es entre ti o sea, que no es amigo me equivoqué al lado huevón no, de una mano culiado yo igual huevón, me asusté, huevón yo lo vi, vos no, huevón como tan malo, huevón como tan malo, huevón oye, Blackbeard oye, Blackbeard ¿qué dijiste ayer, huevón? ¿qué dijiste ayer? con misterio la talla de tu viejo que dijiste que fue de Reddit ah voy a contar por favor por favor no es pa' tanto estábamos hablando de una hueá de que algo me gustaba y el Moai dijo a mí me gusta el semen de tu viejo la hueá, sí y yo respondí a mí no tanto eso y yerno ah, pero le diste harto color igual no, no es que a lo mejor con texto está más fuerte yo pensé que hay dicho que te habías follado tu papá o algo raro algo enfermo me imaginé con algo súper desubicado hace poco no ah, porque aquí tienes beta ven acá, beta mírame yo lo voy a hacer mire va, va, va los dos cocinas los dos cocinas estoy contra dos dos cocinas dos cocinas? izquierda de Mercat ahí aviste uno avanza pero por qué movías así el mouse güey qué güey tú rico es culiá güey oh, te quedas bueno ah hola Moise es que como moví el brazo me fue nervioso sí güey está raro no le estaba con rico ahí entiendo no, pues lo movís raro así como no sé como que disparáis y movís el brazo no lo muevo raro lo muevo no, no muevo los brazos te muevo el karma está bien bajar los niveles sí, te muevo el rico bien, lo muevo el corazón bien ordinario bien deseducado también me llegó el meo guate Weείa a jedergerede querede por el culo. Pedra una malpazana ya. Venga, ven. Saca de la limpio en el culo. Bello, bello, elele, 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 elele! Pasaron, bella... Tengo mido un balazo. No lo cago en fight, güey. Puta caca. Oh, no sé cuánto lo habré pegado. ¿Dónde lo vas? ¿Dónde está? ¡Fuck me! Cemento. Oh, va, va, va. Nice. ¿Dónde está el arma ahí? Ándale a matarte. Ahí ya se ponen cuatro y me dice usted, manda. ¿Le puedes preguntar, de mi parte, si Cristian, de qué le parece... No, de qué le parece el papi Mickey? ¿Y por qué crees mi opinión del papi Mickey? ¡Hay la AK! ¡LAKA! ¡No la vi! Es que no, no, no. ¿Cómo le cae el papi Mickey? ¡Es la hora! Llegó la hora. Me cae bien. Me cae bien. Es que no, no, no lo conozco para que me caiga mal. Oscar, ¿no? Uno y arriba. Está rota esta arma, culia. Cupe, pupe. Pero, bueno. ¡Muy twaiz! ¡Muy twaiz! ¡Muy twaiz! ¡Muy twaiz! ¡Muy twaiz! Tranqui, 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 tranqui... Cha-raram Ta-ra-ra Taaarar-da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ¿Como le cae el painlita? No muy bien Pasamos el... ¿Tiene 1P? Palacio no, Palacio no Espera, tenés que me lo dices... ¡Mijes! Ya va... ¡Won! 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 ¡Won, qué dice! ¡Won! 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 Pedilo No hay que pedirlo Pedilo, tenes que pedirlo Clipelo, clipelo, para subir al canal de Kips La próxima semana vuelven los Kips a MyKips Clipelo, clipelo, clipelo MyKips vuelven la próxima semana Ah Aquero puede perdermelo Aquero puede perdermelo Ya, soy pesado, yo veo tu stream y no te huevo Te amo mi amor Te lo puedo sinceramente, es más pesado Es más pesado, es desagradable Ayer me fui porque este hueón es muy desagradable Demasiado Demasiado Se fue, se se armadizo La caverna Al toque Paso caverna y Pigless, cuidado Buena chicos Que gusto te dice Pig Se lo muere el jefe No buena el Pig No buena el Pig Me voy si me tienen malo, chao Chao No, no, Pigless Pigless no Mira le habría dicho no, quédate pero Pero Pigless ¿Cómo te cae el Pigless, Cristian? Bien, bien, venga bien No lo conoces Como que no escucha el DJ Sex No sé si se escucha Pigless es un buen nuevo personaje Merda Como un nuevo personaje Es él Es así, es así desagradable en un personaje Es así desagradable y no para El juego me está gustando caleta, perro Pasó un hueón rata O en medio Está ultra abajo el DJ Sexer No hueón No quiere figurar A veredic A ver No pasa nada A ver Es malo A ver Quédese a ver si me estáis en veredic Saltamos otra con el gorro A ver qué pasa Nooo Debe ser un gorro Está ahí Cristian Oh Cristian Los hueones se va a estar Ahí está Sight A tu derecha Ahí está Sight ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero hueón? ¿Cómo tan hueón? ¡No me hablen! La cadena le brilló en el culo Qué hueón más hueón Qué hueón más hueón Qué hueón más hueón Obligados Obligados a pipear yo Ya Mátate ese ¿Qué es eso? Ya 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 ¿Qué eso de P2 Parra? Ooooo ¡Calmado no vas papi! ¡Calmado no va! ¿Qué más se muestra? A ver Ahí uno Conchis ¡Pole! ¡Sale! ¡Sal! Mira palacio ¡Qué más! A ver, otro, otro, otro que se muestre Uh, tiraron humo, o sea, tiraron fuego Estoy manotando, brígido Para rascarme los cocos Ah, eres ordinar Subió, güen, subió, subió Ay, mamá Está en jungla, está en jungla Jungla, guay, ahí Güen, la ola, güen Juego de mierda, güen Le estoy diciendo... Hay a nadie aquí, güen Pasó para B, paso para B Incendiary out Incendiary out Un güen me dijo en los comentarios Oye, mamá, tení los dedos parras Y yo dije, parras ¿Cómo es que eso me dijo? Para rascarme los cocos Que buena ordinaria Te cagó, broma, po, güen Te cagó, te cagó La hice, la hice Te da hilo sabroso Uuuu Que adorable Guay, güey Lo tiene que pedir Lo tiene que pedir Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Cómo te cae el picle? Oh, chucha Yo me caigo para la mimima, imagínate esa hueá Ya, ya, para que tan depresivo ¿Quién más quiere venir a medio? Un pico Me hicimos cagar, güey Yo soy bueno con la P, con su madre Veníamos a estar jugando prime esta hueá, güey Te gusta poco, te gusta poco la P Tengo que pedirlo yo, güey Si, yo creo que mi equipo es la idea Quedaste ultimo mano con chitudare Oye, los carriles rigidos Buena 83% de head Cuidado, güey, más bueno Ese es el culiao, güey, no El culiao, güey, no Ah, mira, y ahora te dice Es que yo no estoy apuntando la caja Cabro, en el otro equipo les dice quien esta en dúo Miren ¿Quién esta en dúo? La verdad, güey La parte izquierda te dice quien esta en dúo Y quien esta en el grupo completo Lo ultimo de abajo Lo ultimo de hoy Lo ultimo de arriba Dúo de mierda Oye que elijo en esta hueá No cacho Es decirlo La caja y el arma La caja y el arma, güey Como tan longe ¿Cuál? Ah Esta hueá A ver No ocupo ninguna de esta arma así, güey La veo así, güey Oye, ese pollo No, si no fue un pollo, güey Fue que me tengo chupido la garganta Ahora que tiene alergia, mi niño Mi niño Voy a... Voy a ir a buscarme, mi niño Bueno, adivinen, ¿quién me siguió? ¿Quién? ¿Quién? ¿No había cachao? ¿Quién? ¿Arturo Vidal? ¿Arturo Vidal? No... Sí... ¿Quién? ¿Arturo Vidal con Chico Mari? Un aplauso para el Piglet Que estaba progresando a poco ¿Está en el trim? Me estaba sapiando El del King El de los FIFA Grande, que grande ¿Cómo que el de los FIFA, güey? ¿El de FIFA? El del Cod, güey El del Cod, güey El del Cod, güey Lo amo, lo amo, King Gracias por el follow Por el follow Yo siempre he sido su fan Arturo, don Arturo Soy fan Quien no conoce a Arturo, no merece vivir en Chico Literal Desde que le decían se le apunca Desde ahí, güeyon Ahí le sabe, este bol le sabe parece Ah, que chaculeado Puteando a los güeyones Los lunes tenemos videos graciosos, chat ¿De qué? De SS2 Te lo voy al King con Chico Mari, güeyon loco El King con Chico Mari Acepta, po Quien no aceptó El reaceoca que fue a buscar bebé Y se demora dos años El reaceoca que fue a buscar bebé Ya, rebueno El del Cod... ¿Te compraste una? ¿Qué quieres y qué te falta? La misma huevo Ah... ¿Tenía una de... ¿Y la de ese? Buen juego del Cod, güeyon ¿Y tenía el... El Virtual Boy? ¿Fan de Arturo? Sí, soy fan El Virtual Boy era esa hueá que era como un Oculus Quest Pero del año en pico, no, güeyon Debe ser más caro que la chucha, güeyon Un besito roja, pero, güeyon ¿Debe gastar? No sé, güeyon No sé, perrito, güeyon Me va a invitar, perro a la derecha Perro, güeyon ¿Muy? Dicen acá... 350 luques, eh El Virtual Boy El chelado me invita, güey ¿Sabías que el chelado se llama así por el pelado? Ahí no es lejos Está en el chelado, man ¿Por qué? Hay gente que hace el perfil del Piglet Para que lo agreguen en Steam Ahí pueden agregarle amigos No, 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 no Take me ¡Ahhh! ¡Apagasta! Hola ¿Cómo? ¿En Perú construyeron un departamento de 16 centímetros? ¿Cómo esa hueá? ¿Cómo esa hueá? Y los peruanos le dijeron que era un rascacielos ¿Cómo 16 centímetros? No se dais 6 metros Tírela, tírela, tírela ¿No se dais 6 metros? Debe ser, güeyon Sí Con el Vidal y Draco Metro dijo Hoy día ganamos todas con el Draco Buena, buena Ya, vale ¿Y cuándo ganáis solo? ¿Y cuándo ganáis solo? ¡Ohhhh! De la teleo chancho culiao A ver si ganáis solo en el CSO Gané 2 y 10 solo ayer anoche y una Último así No, que tercero Tercero y segundo Vale culiao Yo quedo primero o juego solo No, güey juega solo Juega mejor solo, nadie soporta Ya, me voy entonces ¡Noooo! 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 No te vas No te vas No te vas No piértere, perdón No te vas Pedilo, terminó Le pido le perdón a Pickles Pedilo, güey Te pido, ¿verdónde, Piglet? Y se fue, güey No está aquí Si se pone, Charlie, si se agrega ¿Qué haces? Sí, ¿qué decías? Pedilo Chequea cómo se menea Me gusta más cuando los argentinos Hablan así como, jojojo Bueno, Tamara Estoy en el campo ¿Pero tienes Wi-Fi o estoy con el Con el internet del Perú Hola Oye, Piglet ¿Qué pasa? ¿Vamos a cortarla, güey? ¿O no? Usted me odia ¿Qué te odia el BlackBerry? Me tienen la pura mala No, yo con el BlackBerry nos amamos ¿Qué fue el loco, Juliá? ¿Qué fue el esquizofrénico? Estoy practicando para el cosplay de Popín, güeyón ¿Y para qué lo haces así, güeyón? Cosplay culado malo, güey Cosplay de Popín No, no serás Vamos a ser gordos Vamos a ser la chucha Cosplay culado, güey ¿Y qué tiene? Rico ¿Cómo veo? Háganle el celular La buena es que me gusta, le gusta a otro Puta mala suerte, búscate otro Así es la vida, güey Ese eres muy feo Puede ser Puede ser, pero me doy la cabeza Es que es el otro más bonito Sí, güey Puede tener un sexapitiquito al tuyo Un esquizofrénico, güey, como los jóvenes hablan Capaz que es rara, rara dorada, güey Rara, rara Legendaria Ahora viene esto, güey Oye, eso Rara, tú Yo lo voy a mutiar de rar ¿Ganemos 13-0, está bien? ¿Dansors de 0? Ya Ayer ganamos 2-3-0, ¿no? Sí, sí, sí Ayer Estaba regalado Los jóvenes que quitaron todo Fue locura, ¿sabes? Por ejemplo ¡Icono Superprime, Mario! Se quedó, se quedó La voy a desagradable La voy a desagradable, a cagar No me gusta ir fando con glock, güey ¿Hay alguien ahí? Pasen, 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 pasen Pasen, pasen Oh, me mató un buen en Oye, la bomba Pero la bomba, güey Ya cura, me cura, me planto Está casqueado, está casqueado Vanse, gracias por el Prime Ahí está Gracias por el Prime, amigo 14 meses Ay Fondo, fondo, fondo ¿Todos fondos? No somos tres, no somos tres Somos dos nomás, güey Fondo, se tegra No te mostré si está plantado Ah, la me va a uno nomás Pero no para todo Los dos fondos, parece Oh, conchito Me la aguanto nomás, boy Buena, man ¡Mátalo, boy! Oh, qué haces, güey Vamos a ver, Ivans Ah, no está ahí en el PC Oye, la sangre como queda Oh, qué guay, se buggeó ahí Igual ayer cuando el BlackBerry se robó contigo El Piglet Cuando empezó a bootiar ¿Qué hice? Te han dicho Es un desagradable Juliado, beso Ah, la verdad Me encanta el no hay Que sea el BlackBerry A mí también, igual Beso, beso Lo espero mucho Un beso para tres Un beso de tres Oh, me cateo, es mejor Esa hueá de beso de tres Tienen que juntarte los tres Y un beso Yo creo Yo creo que sí Muy bueno Si se llama así ¿Quieres probar? Ya vos probemos Ya Bravo, yo y tu papá Vas a estar mojado Pero hueón Pero hueón Pero hueón Pero hueón, no era el real El King estaba andando tula en mi chat No era el real No era el real, buen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El mío será el real? No, no, ni preso la VL parece... No, no... Pero Miguel le cago todas las gracias, güey. No... ¿Quién video? 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 No puede ser. Comí... Comí baiteo, hermano, en el real. Me dio pena. Me ha enseñado a Frida Krill en su chat. Me la jugué mal. ¿Me la jugué mal? Ahora me dio hambre. Ya. Ya, pero bueno. ¿Pero no le flasheé? ¿Sabí vos, conchitumare? Ahí un huefondo... ¡Ah! Pero flashea bien, po', güey. Perdón. 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 Ahí, Christian, te estoy viendo. La smoke. ¡Ojo! 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 ¡Muerto! ¿La recoil de Christian Ghost? ¡Ojo! ¡La recoil del Ghost! ¡Ojo! ¡La recoil! ¡Ahí está! Aquí llegó el Kine Arturo. ¡Grandy Kine Arturo, un beso! ¡Grandy Kine Arturo! ¡Banéalo, banealo, güey! ¡Banéalo! ¡Banéalo, banealo! ¡Banéalo, banealo! ¡Banéalo, banealo! Me gusta ese Drake. ¡Somos buenosas! ¡Somos compadres! ¿Venísimos de Christian del Drake que van auto riéndose? ¡A ver, póngalo! ¡Mira! Es un Drake así como que va manejando y sonriendo para cagar. Como que ese típico meme culiao de... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ese! Parece que no, güey. ¡Está bonito, señora! ¡Siema, te de clavo! ¡Vamos a ver eso, güey! ¡Está aburrimos! ¡No! ¡Ya planten, 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 planten! ¡Está listo, está listo, está listo! ¡Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé! ¡Pero están todos, están todos en el CT, güey! ¡Todos! ¡No! ¡Ahí entre! Igual exagera un poco y... ¡Márame! ¡Ah! ¡El güeyon le pegué! ¡No se muestren! ¡No se muestren! ¡Y sacó de al lado! ¡Vamos a encontrar dos! ¡Las sombras son nuevas, güey! ¡Las esquí! ¡Oh! ¡Dos por baranda! ¡Dos por baranda! ¡Dos por baranda! ¡Cuidado! ¡Dos por baranda! ¡Uno está más tocado que la chucha, güey! ¡Pero conchitumarico! ¡¿Cómo?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy corriendo, güeyon! ¡Uno nomás! ¡Ah! ¡La calle, güeyon! ¡Tendré que es la... ¡Oh, güeyon! ¡Me alcanzas, por güeyon! ¡Sí, dice el calzo! ¡Me alcanzas! ¡Oh! 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 ¡Yo creo que esos videos los vamos a tirar para el canal secundario, cabrón! Así que atentos aquí a ganar de Twitch. Si quieren ganar plata. ¡Tecnismo! 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 ¡Que hay muchas veces! ¡ els papines murieron en ese canal! Mira que es ahí en fondo nVT ville que sean 2 Tiyan 2 por que no alcanza 1 ¡Pasaron 2b! ¡Pasaron 3b! ¡Están todos B! ¡Dale, molinita! la confío. Nooooooo. No entiendo. Oye si queréis jugar con nosotros juega bien. Ya lo he culeado. No lo escuché. No está bien. ¿Es verdad? Oye voy a emplazar y a pasar ya estamos demorados. Yo tengo la bomba güey. Me comen la polla mejor güey. Oye el güey se subió arriba un culeado no lo mataron. Me flacharon y me mataron güey no vi nada. Está tocado ese. Conche tu madre güey. Lindo tu ojito. Mis ojos son color caca. Los monos ni los veo güey. Está en baranda. Es el auto Christian para protegerte güey. Ahí está en baranda güey. Bajo. Soltó, soltó. ¿Pero por qué moví la mira así? Christian me desespera con su recogido güey. Al Christian le da un taldo cuando dispara güey. Como que no sé que güey. Las pego igual. O estoy último. Chuche. 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 Chucheas confianza pibe. Estamos pa ver. Chuche. 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 Chewin que le da vergüenza. Al EpicG chap. ¿Se da vergüenza streamear? Qué feo... De que lo vean sus familiares. Puebre. Que feo〔 ¿Pasamos? Puta, es que estamos los tres con AP, wey Pero claro, estamos en un abortador ¡Uy, conchitumare! ¡Bamba! ¿Y la bomba? ¡Bamba! ¿Uno fondo, sí o sí? ¡Ah, el último! Mira baranda, yo miro acá ¡Lalalalalala! ¡Mira baranda, conchitumare! ¡Está en fondo! ¡Pon la mierda, weón! ¡Oye, me vais a bajar el tonito, conchitumare! ¡Ah, sí, lo mampo, weón! ¡No, debajo, el tono ni cagando, weón! ¡Túbamelo yo! ¡Córtala! ¡Córtala, weón! ¡Hola, toperios! ¿Cómo está ahí, mi milito? ¡Estoy dando vuelta! ¡Estoy bailando, weón! ¡La, la, 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 la! ¡La cadena le brilló en el culo! ¡Oh, me pegó, me pegó el de medio, me pegó el de medio! ¡Está uno abajo, medio! Con AP, cuidado ¡Al cerdo del orto! ¡Huelaba a cara! ¡Noooo! ¡Qué mentira, weón! ¡Pero abajo, no! ¡Pero abajo, no! De la, de la, de la, de la wea Voy a tirarle la garmonina porque se la pierde el culo de él ¡No, weón! Pero vengo chistero de venir corriendo, po, weón ¿La cadena? ¡Ay! ¡Ya! ¿Por qué se muestran si están? ¡Estoy diciendo que están ahí! ¡Ese me quiero mostrarle algún problema a los más de a dos, weón! ¡Pero atrás, weón! ¡Morí a recoger el AP, el César! ¿El Hano no está jugando con nosotros? Este equipo, este equipo no lo pide, weón ¡Ja, ja! Pero el Molina Hola, ¿qué pasa? Pensaron que era ahí el Hano, weón A ver si más favores Y Moreno Tengo vergüenza ¡Lalalalalalalala! ¿Qué pasa, weón? ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! El culiao está haciéndose ahí, ven En medio con las puertas Y me la pegó a un coneja, gualeao ¡Qué horriendo! Le pongo... La alita ¡Cagamos, weón! Dejaron la bomba culiao, tira ahí, weón Total molida culiao, weón ¡Ya! ¿Cómo lo pongo? ¿Qué tal, lo, weón? ¡Cucho, weón! ¿Pero qué están haciendo, weón? Estamos pintando, weón Puta, el culiao, weón Están puro weón Están puro weón Están muy a weón Están muy a weón a Están muy a weón a Están muy a weón a Ah, otro stream, ah Se la reí Se la reí Se la reí Me la vivo, chancho culiao, me la vivo No, mío, se la reí, bien, mío Pero cómo no lo... Es que esa arma culiada, mierda Malo, malo De malos culiados esa arma, weón ¿Cuál? Esa arma de mierda que tiene, mira ¡Hala! ¿Quién pudo grafiteo? La SG800 Con la puta, espera, no, mí Mira, Cristian, ven Mira, Cristian, ven Te mato Cristian, ven Por ahí el rip Cristian ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Acá, acá! Él lo tiré de puta, eh A ver si lo puedo graficar de nuevo Muerta, weón No, no, weón ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡El pesado! ¡Ya! ¡Mirad, envidioso! ¡No puedo ver cómo los amigos están felices! Tiene que andar juegando, ya ¿Qué? ¿Estás trabado con...? ¡Ya, maricón! ¡Aquí vamos a jugar! ¡Fútbol Pro! ¡Fútbol Pro, cabrón! ¡Aquí lo hicimos a jugar clubes pro! ¡Dale, picles! ¡Aquí se fue a partir, weón! ¡Aquí va a jugar clubes pro, weón! ¡Oye! ¡Mirad, envidioso, weón! ¡No, no, no! ¡No voy a comprar el FIFA, weón! ¡No voy a comprar el FIFA, weón! ¡Oh, buena, weón! ¡Vamos! ¡La habéis sacado para allá, weón! ¡Ya! ¡Qué envidioso! ¡Oh! ¡Allí voy solo! ¡Oh, se fue la mierda! ¡Ya, weón! ¡No! ¡No repicles! ¡Ya! ¡Para mío, para mío! ¡No pensé que iba a saltar para arriba, weón! ¡Uy! ¡Algo malo! ¡Uuu! ¡Qué buena! ¡Fondo! ¡Buena, muerto! ¿Dónde está la pelota? ¿Se fue para abajo o para hoyo? ¡Se fue para hoyo, se fue para hoyo! ¡Se fue para hoyo, se fue para hoyo! ¿Cayó? ¡No! ¡Puta de la weón, weón! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenís la plata! ¡Tenís bomba tú, weón! ¡No puedo creer que he ganado esta ronda, culiao! ¡Estamos hueando, weón! ¡Este es Alexis! ¡Estamos hueándonos! ¡Estamos hueándonos! ¿Dónde está? ¡Ay, culiao está medio, medio! ¡Oh, me lo cagué al culiao! ¡Ahí está! ¡Ehhh! ¡Ay, culiao ambidioso, man! ¡Cállate! ¡Amargao, viejo amargao! ¡Cállate, weón! ¡SILAXIS! ¡Amargao! 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 ¿Tienes Pigless? ¡SILAXIS! ¿Queda tiene? ¡19! ¡Ajajaja! ¡Nooo! ¡Ya lo de verdad! ¡Queda tiene Pigless! ¿Qué pasó? ¡Ajajaja! ¡Tiene Pigless! ¡Queda tiene Pigless! ¡Tiene 30, tú! ¡19! ¡Chucs! ¿Cuántos tenís Pigless? ¡19! ¡Ahí no se te! ¡Pigless no tiene ahí! ¡Si tiene 29! ¡Muestra el carnet en vivo! ¡Pero puta! ¡Ay mi hijo de puta! ¡Nooo! ¡Trolias! ¡En serio! ¡Los 12, los 12! ¡Los 12! ¡Los 12! ¡Los 12! ¡Los 12! ¿Y vos cuento yo tení? ¡Como 40! ¡24 tengo! ¡Y cada... ¡Cada pelo! ¡Cada pelo! ¡Si voy a comprar 25! ¡Estamos bien! ¡¿Sin jugar el CT! ¡No se diga más del de medio! ¡Buena! ¡Buena! ¡Llego la hora de obtener al delantero! ¡Ajú! ¡Llego la hora! ¡Ajú! ¡Llego la hora! ¡Ajú! ¡Llego la hora de obtener al delantero! ¡Ajú! ¡Llego la hora de obtener al delantero! ¡Posco de los dinosaurios! ¡Sis! ¡Sis pico! ¿Si queda tiene el 12k? ¡Ayward! ¡29! ¡Como 30 de tren también! ¡29! ¡Pasó oscuro abajo! ¡29! ¡Pasó oscuro abajo! ¡Oscuro abajo 1! ¡Oscuro abajo molina! ¡Oscuro abajo molina! ¡Oscuro abajo molina! ¡Bueno! ¡Están diciéndote weón! ¡Geleame! ¡Cuidado! ¿Vos no crees que tenis 29 de acá? ¡No sirve nada weón! ¡Puta molina! ¡Paremos el weón! ¡Cuidado! ¡Lo tocamos weón! ¡Corta el chuleteo! ¡No te coje! ¡No te coje! ¡Gugulea! ¡Abajo! ¡Rampa! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! ¿Puede a quién me flasho weón? ¡Ah! CT CT! ¿Quién quiere una flash? ¿Quién quiere una flash? ¿Quién quiere poner uno en el chat? ¿Quién quiere poner eso? ¿Quién quiere? ¡Llegó la hora! Es un ghost ¡Oh! Perdí una vez ¡Pero cómo me dio weón! ¡Está chiteando! ¡Lo dio nomás! ¡Pues comiste! ¡Está chiteando! ¡No! ¡No quiero que estés chiteando! ¡Fue raro! ¡Porque estaba holdeando! ¡No quiero que estés chiteando! ¡Oh! ¡Tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Ni nada que dar! ¿O qué es una casa esa? ¡Lo único que tengo es amor para dar! Ya se jol ´joder Estoy fumando porra Lo único que yo también hiciera Y yo sé que dije una vez Como un verde Me lo recorribe No lo es el que se lateran Me toma como uno donde ser bueno Y si lo suena... ¡Muerto! Muerto 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 papito Muerto muerto seguro Muerto..! ¡Ahhh! Si me lo pegue yo weon ¡Uuuuh! ¡Salvado! ¡Darse de medio! ¡Abajo! ¡Abajo Molina! ¡A tu izquierda Cristian! ¡Uno! ¡Pasen! 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 ¡Los de fondo! ¡No se quedan apuntando en medio! ¡Cristian planta! ¡Cristian! ¡Planta! ¡Hermano sé plantearte con control de Xbox! ¡Por qué! ¡A ver wey! ¡Oh! ¡No! ¡Obre! ¡Si me tengo un huevón y lo maté de rey! ¡Que la atalmo ahí no! ¡Esa huevón! ¡Eres una huevada fiestas! ¡Me incomoda! ¡Me incomoda! ¡Molina a tu izquierda! ¡Buena wey! ¡Estoy incomodo! ¡Tiii! 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 ¡ Preferi! Con una huevada... ¡Incomoda a cagar con la huevada y dice... ¡Estamos peleándonos Cristian ahora mismo! ¡Está incómodo! ¡A cagar! Estamos súper incómodos! ¡Me lo volvamos por Whatsapp! nos bloqueamos bueno, nos dejamos seguir en IG para el pico a cagar no pulsamos ninguna palabra más a cagar tírala como talla nomás ¿qué? hoy día tiraste la media en el chat de Whatsapp la como talla ya tú se ve una vez nomás seguido oye, no me invitan ni al podcast cuando yo era estado ahí comiendo a, chúbalo nah, que mentira más grande a cagar ay te ha tocado el de fondo puta la weá el de medio te ha tocado calé, ¿dónde está? ¿dónde, weón? ¿dónde? está en medio está con el Molina está en carro en carro para terror ahí por medio fondo entonces anda, dale la vuelta Molina dale la vuelta ¿para cagar el cuchillo? ¿qué decía esa weá? el clocker se le ponía este hueón y él lo mataste sí, sí, sí va con la pistola de Edick en este mundo creo que oh bueno, bueno, bueno eso es de verdad con el Seba en el limote ¿por qué llamarían a Faker al servicio si tiene 27? sí, ahí me metió la lengua ahí de obligatorio o fue con distancia y la gente los colores los voltean como hasta los 30 y tienen más años ¿no? ¿qué cosa? con el emote donde le doy un beso el Seba ¿dónde está? como de jardo está poniendo los chas del Moai ya, defusa, defusa oh 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 eso es malo ¿cómo le pasa así? weón no sé ¿dónde estaba? estaba arriba por el oscuro pero ¿cómo estaba ahí si entramos por otro lado nosotros por ahí mismo? bueno, le dio la vuelta por el oscuro por el oscuro por el mano piensa la weá por el weón ¿dónde te vi? ¿dónde está? weénes malos muertos? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? malo es malo es malo es malo no me mataste a nadie en la partida weón no, malo se dieron vuelta por el oscuro jajajaja weón es malo subame acá subame acá subame acá uno medio carriendo carriendo son tontos son tontos partidos llego hola 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 fondo 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 full fondo tengo baranda no juego más con esta weá ¿qué arma de? no, era el control de xbox sí, así que lo voy a parar mejor bien ahora hasta cuando de verdad creo que el control de xbox ah, no me creí yo pensé que era webé pero juro que sí es que tú eres muy bueno para el webeo entonces pienso que era broma muy bueno para el zuleteo bomba bomba ganamos ganamos guoro ganamos estoy hablando muy ordinario voy a bajar los dos grados voy a hablar perfecto soy bueno para el zuleteo estoy para que me inviten un podcast ya me invito a un podcast parece Cristian no empecemos qué gana de que me inviten a algo pero soy una basura de mierda no, es Cristian Cristian ven para acá ven para Santiago es una amenaza te compro una casa ¿el Cristian es de Santiago? no, es de no, güey es de El Muey ya, o sea vaya a salir en un capítulo del podcast yo juro que eres de Santiago ¿y crees que aparezcan más? ¿tú estáis diciendo que no te invitamos? pues es una güeya constante una vez en el año una vez en el año uno medio, medio ¿y qué tienes de Tierra del Fuego? ¿sabías? vas a sentir más alegros no lo hagáis sentir más alegros vas a sentir más alegros ¡galanda, balanda! yo soy hipocondriaco no vas a esto, güey por lo que te digo César te va a resfriarte te va a dar fiebre equipo, güey hoy voy a estar hablando muy ordinario voy a controlarme voy a hablar como en videos principales hola, ¿cómo están, chicos? el día de hoy tenemos un gameplay el día de hoy tenemos un gameplay tenemos un gameplay de Counter Strike 2 estaremos aquí con el Cristian Ghost Molina el César y el Moaijir Philixxs Chilaxxs xílaxxs chilaxxx xílxxs xílaxxs peeeeeeeeeem que pareja peeeeeeeen peeeeeeen no, pero aún no esta huevona me está realmente gualeando de grito aún lo hago de grito me falta practicar más a ver, dale intento no, es que tengo la garganta y hay que hay que hay que uuh pero he practicado Tengo bomba, tengo bomba, chicos. Tengo bomba. Buena, qué buena. Esto es Voy Penca. Un aplauso. Un aplauso para mi cabro. Súper bien, culiao. Hasta con el gallito de popín y toda la verdad. Gracias, gracias. Ese manco ha terminado con la garganta. Yo creo que ha terminado, pero así. Fuera huevo, fuera huevo. Gracias, gracias, Chad. Gracias, Chad, por su aplauso. Creo que ahora hace charlas de motivacionales en mi empresa. Sí, algo así. Y decía en la charla, seguro me recordarán como en momentos de Viña del Mar cuando me fue muy bien. Y el pájaro se murió también. Se están matando a tres, estos hueones. Somos muy buenos pa' esta mierda, hueón. De nuevo acarreando. Una partida acarreando. Mira, saludos. Saludos. No, no es que se escribe. Está muy buena, jugamos bien esta partida, hueón. Ay, que me sale en TikTok un man que es como católico y hace coreografías de música. Uy, mejor me aviso. Uy, juegue como cuatro, hueón. Siempre lo mismo con este chuche, tu madre. Igual como que estoy chato. Siempre lo mismo. Igual como que estoy chato, hueón. Muchas gracias por venir a jugar con nosotros. Por venir a jugar con nosotros y estar ahí con nosotros. De nada, cabrón. Porque te extrañamos. Igual como que estoy chato. Ya, que buena pica, le andate, hermano. No. Aquí dice, desconectar, expulsar y Daniel. No, pedilo. Pedilo, pedilo, disculpa. No, amigo, es una banda, boludo. Posta, boludo. Posta. Nos vemos, cabrón. Chau. Cuidate, amigo, que te quiero mucho. Beso en el foto. Besan su tercero hermoso. No, no, que un beso de vuelta. Ya. Así es, apu. ¿No acertaste tú? ¿O no? Ah, rehace oca, no acertó. Ah, se fue rehace oca. Ah, stream, hueón. En balas de murida aquí. Ah, se cayó. No hueviemos. Así es. Cagó. Ahora comprendo cuál era el ángel quien de nosotros pasó. Era el más feroz. El más feroz. Ahora comprendo. Lo va a tener que pedir. Pedilo. 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 Gracias.